¡Hola! Bienvenido a mi canal, mi nombre es Francisco y bienvenido a la lazo número 16 de este programa de intermedio. En esta clase vamos a hablar del futuro perfecto y vamos a incluir estas palabras que son muy comunes para nosotros ahora. Vamos a hablar del futuro perfecto, ¿quién no quiere un futuro perfecto? Y nosotros vamos a hablar de él incluyendo esas palabras que están allí. ¿Qué tenemos que tener presente? Que el futuro perfecto es usado para indicar que en un momento futuro, un momento futuro, algo habrá o no ocurrido. ¿Listo? Tenemos las dos alternativas. Now, this is a structure that we're going to follow to make affirmative sentences, guys. The subject, these are mandatory, guys, will and have, and then we come with the verb in past participable form, and then the compliment. ¿Listo? Eso sería la oración básica o una oración simple utilizando el futuro perfecto. Ahora, si queremos unirla, ¿sí? Con esa parte del momento. It's very common to use by and before. Es muy común utilizar esos dos. Why? Because by and before are going to talk about the moment, they're going to mention the moment. And in this case, we're going to use the simple present tense. Utilizamos eso. Pacho, ¿no he entendido o nada? Ya vamos a empezar. Look at this. In here, we have an affirmative sentence that you can do it because this is a very easy sentence for you guys. Look at this. Para cuando esta clase termine, this is one sentence, and this is the other sentence. Look at this. Habrás aprendido muchas cosas. So, we have two simple sentences that means that this is a compound sentence. Dos oraciones simples que hacen una oración compuesta como esta que tenemos acá. Quiero que analicen muy bien las oraciones porque una menciona el momento y otra menciona el futuro perfecto. Entonces, ¿cuál sería ellas, muchachos? ¿Cuál es la del futuro perfecto? Which one? In this case, es habrás aprendido muchas cosas. ¿Listo? Aunque esto es un momento futuro, está hablando es el momento futuro. Esto es una situación futura. Tengan muy presente eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? So, this is the affirmative sentence, and we're going to do it in English. Vamos a hacerla en inglés. Entonces, ¿habrás aprendido muchas cosas? Vamos a hacer primero esta parte. ¿Habrás? ¿Quién habrás aprendido muchas cosas? Tú. Entonces, tú vas a hacer el subject. So, in this case, I say here you. ¿Listo? Then what? And then we continue with this auxiliary will. And then what? And then have. ¿Sí? Seguimos simplemente la indicación. Tú habrás. Ahí dice eso. You will have. Pacho, ¿can we do this into the short form? Of course. Yes, we can do it like this. You'll. Yes, you'll have or you will have. It's up to you guys. You decide that. Sí, ustedes deciden eso. ¿Habrás aprendido? Entonces, ¿habrás aprendido? Pacho, ¿cómo es aprendido? That's why I told you guys and I shared with you the list of the verse. If you haven't downloaded yet, you can do it just pressing this button. ¿Sí? Pueden descargar esa lista de verbos. And then we're going to check the third column of the verbs to see the past participle form of the verb learn. El pasado participle, el verbo aprender, ¿cuál es? ¿Ya lo buscaron? In this case is learned. Yes, es un verbo regular. Termina en E. Así que el pasado simple es igual y el pasado participle. You will have learned or you'll have learned. Y muchas cosas. We say here many. Yes, many things. Ahí lo tenemos. Pacho, y entonces eso es todo. Ahí, ¿qué dice? Tú habrás o habrás aprendido muchas cosas. Ese es el futuro, ¿sí? Algo que habrá ocurrido. Pero, ¿qué nos falta? Nos falta ese momento. ¿Cuál es el momento? Para cuando esta clase termine. Mire, que indica el momento. El momento no es solo una palabra. Puede serlo, pero también puede ser una oración compuesta, perdón, simple como esta. ¿Ok? Para cuando esta clase termine, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vamos a utilizar ese by. Eso es muy utilizado y algo hemos hablado también en el curso. Entonces, ¿cómo decimos para cuándo? Para ese momento. Entonces, we say here by the time. By the time podría significar para el momento o para cuándo. ¿Listo? Esta clase termine. By the time this class. Y finalicio termine. We say here finish. Simplemente así. Pero, pero. Recuerden lo que nos están diciendo acá. Remember this, guys. Use simple present tense for the moment. Para el momento. Entonces, como tenemos que utilizar el presente simple, aplican las reglitas que hemos trabajado previamente. Así que hay que colocarle la S acá. By the time this class finishes. Pacho, ¿por qué? Because in here, guys, the class is the third person singular. ¿Listo? Ahí tenemos la clase en tercera persona singular. Muy bien. Ahora sí que dice. By the time this class finishes, you will have o you'll have learned many things. Habrás aprendido muchas cosas. ¿Verdad qué decreto tan chévere, muchachos? ¿Qué va a pasar en ese momento? Cuando la clase termine. Mire que estamos utilizando ya esa parte. Now, guys, let's do this one in the negative form. Vamos a hacerla en la forma negativa. Ya sabemos que este es igualito para cuando esta clase termine. Y lo negativo, ¿de dónde va a comenzar? Desde acá. ¿Qué es lo negativo? Que vamos a decir, no habrás aprendido muchas cosas. Que espero que eso no suceda. Simplemente es un ejercicio. Entonces, no habrás aprendido. We say here, you and then what? Will. You will. And then what? La negativa que es esta. You will not. And then what? Have. Sí, entonces vamos a colocar ese not después de ese will. Hay algunas personas que colocan aquí not will have para decir no habrás, pero no se puede. Listo, recuerden que ese not va después de ese auxiliar will. After this auxiliary will. Pacho, ¿podríamos hacerlo en la forma corta? Sí. Podríamos hacerlo en la forma corta como este. You won't have. And the complement is going to be the same here. You won't have learned. You won't have learned as many things. Ahí está entonces ese mismo complemento que lo tenemos acá. ¿Cómo vamos hasta ahora? Muy fácil eso. Now let's continue with the interrogative form. Vamos a hacer la forma interrogativa. Para esto les propongo que hagamos un switch. Let's switch the sentences. Vamos a hacer un cambio de esas oraciones. Vamos a empezar con esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la pregunta. Ahora has aprendido muchas cosas para cuando esta clase termine. Miren que yo puedo empezar así. No siempre es de esta forma. Entonces, vamos a empezar con esta. Ahora has aprendido muchas cosas. Remember guys, this is a question. And we have to move the auxiliary to the beginning. Only the auxiliary guys. Solo el auxiliar. Y vamos a hacer una pregunta en forma afirmativa. Entonces, vamos a mover ese auxiliar. So, in this case, this auxiliary opens the question here. Yes, will you, yes, will you what? Will you, simplemente moví estas dos y el have queda en la misma posición. Will you have, and then what? Learned many things. Simplemente estamos haciendo eso. Learned many things. ¿Sí? So, habrás aprendido muchas cosas. Will you have learned many things? ¿Para cuándo? ¿Cuál es el momento? By the time this class finishes. Entonces, vamos a colocarlo aquí. By the time, tengan presente lo que les voy a mencionar. By the time this class, vamos a hacer el complemento acá. This class finishes. Guys, remember, this is a question. So, we have to put the question mark here. ¿Ok? Ahí tenemos el signo interrogación. And there's one more thing. Guys, in the first part, we have the moment here. Yes? And after the moment, we have the future perfect. But in this case, it's the opposite. Yes? Because remember that we switched these two sentences. Ya hicimos un cambio de oraciones. So, when this happens, you do not have to use the coma here. Y no vamos a utilizar la coma. Mire que acá, cuando empezamos con el momento, utilizamos la coma. But when we use the future perfect first, we do not use the coma here. ¿Listo? No utilizamos la coma en este caso. Entonces, will you have learned many things by the time this class finishes? ¿Sí? Recuerden que vamos a subir un poquito el tono. Pacho, can we do it in the interronegative form? Forma interronegativa. Claro que sí. Recuerden, es interronegativa. Preguntamos negando. No habrás aprendido muchas cosas. So, in this case, we're going to move this to the beginning. So, in this case, we started with will. And now, we're going to open the question with want. Yes? But it's the same. The rest of the sentence is the same. Won't you, yes? Won't you have, won't you have learned many things by the time this class finishes? Es lo mismo. Simplemente, el comienzo es el que cambia un poco. And now, we're going to give the answers. You can say yes. Yes. I will. Yes, I will. We're going to use the same auxiliary here. Or the other option that we have is no. No, I won't. Yes? Vamos a utilizar esos mismos auxiliares que hay ahí. Pacho, y si la quiero hacer más larguita, ¿qué? No hay problema. You can say, yes, I will have learned many things by the time this class finishes. Or no, I won't have learned many things by the time this class finishes. Espero, entonces, que hayan comprendido muy bien esa estructura. Háganle un capture ahí porque vamos a utilizar un poco eso already. Yet. Para que hablemos un poco con algunas oraciones, ¿ok? So, guys, I'll be back with you in a few seconds. Okay, guys, now we're going to practice with these four exercises. And as always, I want you to please try to do them first. That way you can compare your results at the end, ¿ok? Look at this number one. Para cuando el semáforo esté en rojo, el carro se habrá detenido. Try to do it first. Intentemos hacerla primero. Entonces, vamos a hablar de ese momento. ¿Para cuándo? So, we're going to start with this one. By. We say here. By the time. Pacho, yo coloqué by when. También. It's also possible. But this one is much more common, ¿ok? By the time. El semáforo. The traffic light. Pacho, yo simplemente he escuchado que también dicen light. Sí, también puede ser. By the time the light is red. Podría ser. Remember, guys, that here comes a coma. Because we're mentioning at the beginning the moment. Sí, estamos hablando del momento al principio. By the time the traffic light is red. Entonces, ¿qué va a pasar? El carro se habrá detenido. We say here. The car. El carro. Pero, Pacho, es que yo me enredo cuando está ese C. Se habrá detenido. No se preocupe por ese C. Simplemente siga la estructura y ese C ya va a estar allí incluido. ¿Listo? Entonces, el carro. Tenemos el sujeto. Ya viene el momento del futuro perfecto. La oración que viene. Entonces, ¿el sujeto es cuál? Ya sabemos que es el carro. And then what? The auxiliary wheel. And then have here. Pacho, no vamos a colocar en lugar de have ese has porque estamos hablando de carro. Pero, no, esto no se va a cambiar. La estructura va a ser siempre la misma. ¿Listo? And the verb in past participle. El verbo en pasado participio, que es detenido. ¿Cuál sería? You can say stopped. That one is very good too. But I want you to please try to learn this one because this is very common. This is a very common phrase out there which is pullover. ¿Sí? Ese pullover es muy común para decir detenido. Incluso se ve mucho cuando la policía los hace como detener ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Ese sería regular. Entonces, simplemente le agregamos ED al final. Pulled over. Aquí se daría de esa forma. Entonces, eso es un sinónimo. Si colocaran stop, está bien. So, you say here, by the time the traffic light is red, the car will have pulled over. Ahí estaría entonces la oración número uno. And this is a check mark for you, guys, if you got this one correct. Look at this number two. Antes de que esta máquina se descomponga, ellos ya la habrán arreglado. How would you make this sentence, guys? How do you say antes? We say here before. Okay? Before starts this sentence. Okay? Before this machine. Recuerde que esto debe ir en qué? Simple present, guys, because we're talking about the moment. Estamos hablando del momento. Before this machine se descomponga. No se preocupe por ese C. Simplemente utilice el verbo descomponer y ahí ya se forma. How do you say that? Is it this is a very common phrase of verse two, guys? It's break down, ¿sí? Te vamos a utilizar ese break acá. Pero como es simple present tense and this is third person singular, guys, we have to add the letter S at the end of this verb. Okay? Before this machine breaks down. Ahí lo tenemos antes de que esa máquina se descomponga. Le colocamos la coma porque estamos mencionando que el momento primero. ¿Listo? Before this machine breaks down. Ellos ya la habrán arreglado. Entonces, the subject. Vamos ahora sí al future perfect. They'll, yes, I'm going to use this into the short form too. They'll have. Ellos ya la habrán arreglado. ¿Cómo es ese ya? So we use already. But guys, please, pay attention. Already goes between have and verb in past participle form. So right now I have to use already here. Tengo que utilizar ese already acá. ¿Por qué? Porque vamos a colocar el otro verbo que he reparado. Es este fix y el pasado participio va en fixed. Porque es un verbo regular. They'll have already fixed. ¿Y reparado qué? Esa máquina. They had already fixed it. Así lo tendríamos que colocar. Pacho, ¿por qué la posición? Recuerde. By, entre. Between es entre. Entre dos cosas. Have y el verbo en pasado participio. Entonces, míralo acá. Está el ready, va. Entre have y verbo en pasado participio. ¿Ok? So guys, if this is correct for you too, just put a check mark again. Look at this. Number three. ¿Habrá el conductor atropellado el venado para el momento en que cruce la calle? Pacho, qué oración tan cruel. Sí, un poco cruel. Me disculpan. Eso simplemente un ejemplo. A veces eso sucede. Y aquí quiero que aprendan ese verbo atropellar. ¿Cómo sería? Es un mal verbo. Pero bueno, vamos a aplicar. How you made this sentence, guys? This is a question. Es una pregunta. So, this is a question. What we have to move is this auxiliary wheel. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con esta. ¿Por qué vamos a empezar en ese futuro perfecto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ¿habrá el conductor? ¿Sí ven? Wheel. Wheel what? Wheel the driver. ¿Habrá el conductor? Recuerde que movimos este wheel. Y el sujeto pasó acá. El sujeto es el driver. Aquí está. Will the driver what? Have. Atropellar. Ese es el que quiero que aprendan. ¿Cómo sería? Pues no atropellar a la gente. No quiero que aprendan eso, sino el verbo. ¿Cómo sería? Ran over. ¿Ves? Ran over. Aquí ya está. Y una vez en pasado participio. Recuerden que es así como en la forma base. Ran over. The other option that you have is ran down. ¿Sí? Ambas podrían ser utilizadas para eso. Atropellar. Will the driver have ran over the deer? ¿Listo? El venado o el ciervo que también. ¿Para cuándo cruce la calle? Para el momento que cruce la calle. We say here by the time. Yes. By the time. ¿Quién cruce la calle? El venado. By the time he crosses. Yes. Ese es el cruzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos esto. By the time he crosses the street. ¿Listo? Así quedaría esta oración en la pregunta. Mucho cuidado que aquí ya no tenemos una coma porque estamos mencionando el momento después. Pachi, ¿yo podría colocar ese the deer? ¿Lo podríamos colocar acá? Sí. Sería así. ¿Will the driver have ran the deer over or ran the deer down by the time he crosses the street? Yes. You can do it in that way too. ¿Ok? También lo pueden hacer de esa forma porque esto puede ser un phrasal verse separable. Look at this. Number four. Para mañana en la mañana no habremos entregado el proyecto todavía. Guys, it's a negative sentence. Entonces, para mañana en la mañana we say here by tomorrow. Yes. By tomorrow morning. Muchachos, recuerden que en el canal hay un video del by que tiene otros usos. Uno de ellos es el momento que estamos utilizando. By tomorrow morning. ¿Qué pasará? No habremos entregado el proyecto. Entonces, ¿quién es? Nosotros somos el sujeto we, yes. And we're going to do this into the short form with this negative form. ¿Ok? We want. We won't have. Pacho, ¿cómo es la forma larga? Ya sabemos entonces que sería we will not have. Tendríamos esas dos opciones. We'll have those two options. We won't have or we will not have. Yes. Entregado. ¿Cómo sería? Puede ser deliver. But this is another phrase of verb which is hand in. Yes. Hand in. Entregar. Esto es prácticamente de mano. También lo hemos mencionado algo en el canal. We say here handed in. Yes. The project. Yes. The project. Y como es todavía. We say here yet. Lo vamos a utilizar. ¿A dónde? At the end of the sentence. Al final de la oración. Que eso también lo hemos visto. Ahora, este project también podría ser lo mismo que colocarlo acá. Yes. We won't have handed the project in yet. Listo. Es un verbo que también es separable. Un phrase of verb como eso. Bien, muchachos. Espero que les haya gustado mucho esta temática. Que practiquen con los ejercicios que les voy a dejar. Porque acá hay mucho que hay que hablar. Y seguro que en la guía de práctica les va a gustar bastante esa práctica. ¿Ok? Bye bye, my friends. See you in this class. And don't forget to subscribe if you haven't done it yet. And to invite many other people to enjoy this course. ¿Ok? Bye bye. And see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. And welcome to the lesson number 17 of this pre-intermediate level, guys. In this class, we're going to have the future perfect progressive. And we're going to see different structures that we can apply with this thing. ¿Sí? Vamos a ver el futuro perfecto progresivo o continuo, que es lo mismo. Y vamos a mirar cuáles se generan las estructuras. Además, vamos a traer también some adverse guys. Vamos a tener adverse of time and adverse of frequency. Adverbios de frecuencia y adverbios de tiempo como tenemos acá. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar. Espero que les guste. Este tiempo es muy, muy interesante. Y será el último tiempo que vamos a trabajar en este pre-curso pre-intermediate. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Comencemos por tener presente que el uso de este tiempo es para indicar cuándo, ojo con esto, cuándo y durante cuánto tiempo se habrá estado realizando una acción. ¿Listo? Entonces ya vamos a hablar de indicaciones. Estructura afirmativa que vamos a tener para ese es esto, con estas opciones obligatorias. Will have been. ¿Listo? Verbo ING complemento y además podría ser complementado. O generalmente es complementado por when o how long, que ya les voy a explicar. Siendo así entonces, utilizando estos adverbios, vamos a hacer algunos ejercicios. Comencemos por esto. Tenemos estructuras posibles. Mucha atención muchacho porque ya esta clase empezó. Entonces, atentos. Forma afirmativa y negativa, yo podría trabajar estas dos estructuras que tengo. Comenzando con el cuándo, luego viene ese FPP, which means future perfect progressive. Listo, futuro perfecto progresivo. And then how long. Listo entonces, vamos a hablar del cuándo, futuro perfecto progresivo y luego del cuánto tiempo. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Ahora, en afirmativa y negativa también la puedo trabajar en esta estructura. Empezar con el futuro perfecto progresivo, luego how long y when. Pancho, ¿cómo así? Sí, realmente lo que cambió nuestra estructura es que este cuándo lo movimos a la última posición, ¿sí? Miren que este cuándo, cuando inicia lleva coma. Cuando lo movemos a la última posición, como en este caso, ¿sí? Miren que ya pasó al último lugar, ya no lleva a la coma. Entonces, ¿qué vende extraño acá? ¿Qué estamos viendo de extraño? Que esta es la estructura que nosotros vamos a utilizar para las preguntas. Pacho, no he entendido nada. No hay problema que para eso son los ejercicios que vamos a hacer. Look at this. Try to do it with me first. Look at this. A las tres en punto habrán estado viendo la película durante una hora. ¿Quiénes? Ellos. Listo, vamos a hablar de ellos. So, let's do it together, my friends. Vamos a hacerla juntos esta oración. Entonces, cuando estoy hablando a las tres en punto, ¿estamos hablando de qué? Puede ser at three o'clock. Estamos hablando de esto. ¿Qué será esto? Entonces, at three o'clock, a las tres en punto. Cuando yo digo a las tres en punto, ¿estoy hablando de qué? De un cuándo. ¿Sí ven? Estoy diciendo cuándo sucederá una acción. ¿Listo? Ahora, habrán estado viendo la película. Esta parte de acá, muchachos, es la parte de la estructura del futuro perfecto progresivo. Pacho, pero entonces, ¿por qué se está mezclando con esas otras cosas? Muy buena pregunta. Eso se mezcla con esas otras partes, que es con ese cuándo y este con cuánto tiempo, porque generalmente es así. O para ustedes tiene sentido simplemente decir esto. ¿Habrán estado viendo la película? ¿Habrán estado viendo la película? Sí tiene sentido, pero generalmente es acompañado por algo más. ¿Ese algo más es qué? ¿Ese cuándo o ese cuánto tiempo? ¿Sí? No dejamos casi nunca una oración sola como esta. Entonces, ¿por eso qué la vamos a hacer? ¿Habrán estado viendo la película? ¿Quiénes? Entonces, vamos a hablar del sujeto. The subject. El sujeto acá en este caso, dijimos que era ellos, lo vamos a colocar. ¿Habrán estado viendo? Entonces, ya estamos el sujeto, ya está ellos. Luego, ¿qué viene obligatoriamente? Ese will. Y ya sabemos que podríamos trabajarlo también, así como lo vimos en la clase pasada. They'll. ¿Listo? Luego, ¿qué viene obligatoriamente? El uso de este auxiliar, que es este caso de have. ¿Qué viene obligatoriamente después? Es el been. ¿Listo? Entonces, ellos habrán estado. Ellos habrán estado. Luego, ¿qué viene? Verbo ING. ¿Por qué? Porque estoy diciendo viendo. Eso ya también lo hemos visto y simplemente vamos a colocar aquí watching. ¿Yes? Watching. ¿Yes? La película. Watching the movie. Ahí está eso. Muchachos, ¿cuál sería la diferencia en decir watching a movie? Yes. A movie and the movie. ¿Cuál sería? Artículo definido y artículo indefinido. Cuando utilizas watching the movie, estás definiendo. Es la película, algo que ya se conoce. Pero cuando están diciendo watching a movie, es prácticamente cualquier película o una película que no se conoce. No sé si sabían este detalle. Por ahora, vamos a dejarles de cómo está acá. ¿Ok? Watching the movie durante una hora. Eso durante una hora, ¿qué sería? Ese how long, que es con cuánto tiempo. Y podríamos trabajarlo con esos adverbios de frecuencia. Entonces, durante una hora. Estamos hablando de during, que también puede ser utilizado. O también podríamos trabajar con ese for. Entonces, vamos a colocar aquí como for one hour. Así quedaría esta primera. At three o'clock, they'll have been watching the movie for one hour. Ahí estaría entonces esta oración afirmativa. Let's continue with the negative. Vamos a continuar con la negativa. Con la negativa, ya sabemos que la podemos hacer con esta misma estructura que tenemos, que es el cuándo, futuro perfecto y el cuánto tiempo, como lo hicimos. O hacer la de esta. ¿Listo? ¿Qué tal entonces si la comenzamos por la de ese lado? Vamos a hacerla ahí. Listo. Entonces, empezamos por futuro perfecto progresivo. Entonces, vamos a empezar con esta estructura que tenemos acá, pero negativo. ¿Listo? ¿Cómo sería? Lo mismo que venimos trabajando. The, yes. Ahora, ¿qué vamos a colocar? Para la parte negativa, se maneja ese mismo will que se va a trabajar, ¿sí? Pero también debemos colocar ese not, que sería lo negativo. Entonces, tenemos esa opción. You have this option. You can say they will not. Or remember that we have the other option that I showed you last class, which is this one. They want, ¿sí? Esta sería la otra alternativa. They want what? They won't have. They won't have been. Ahí sería, ellos no habrán estado. ¿Estado qué? Viendo la película. Entonces, simplemente lo vamos a colocar aquí. Watching. Yes. Watching the movie. ¿Sí? Miren, muchachos, que vamos a dejar el cuándo para después. Entonces, watching the movie. For one hour. Yes. For one hour. ¿Y qué sería el cuándo? A las tres en punto. Entonces, ¿cómo vamos a colocar aquí? At three o'clock. Pacho, es que a mí me da muy duro cuando es in, on, and en la parte de tiempo. Hay un video en el canal que lo vimos también en las lecciones 56. Si no estoy mal, igual se la voy a dejar como recomendado. They will have been watching the movie for one hour at three o'clock. Miren que en esa posición donde está el cuándo, aquí lleva coma, aquí ya no lo lleva. ¿Cuándo va a la última posición? ¿Sí? Miren que es prácticamente una forma de hacerlo. Ahora, vamos a trabajar la parte interrogativa. ¿Listo? Vamos a hacer una pregunta con esto. Una pregunta en futuro perfecto progresivo. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Habrán estado ellos viendo la película durante una hora a las tres? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Cuando estamos trabajando la pregunta, no podemos mencionar ese cuándo inicialmente, porque el cuándo lo vamos a poner al final. Es por eso que vamos a utilizar esta estructura. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esa estructura? Que dice esta, el futuro perfecto progresivo. ¿Qué es lo que viene al principio o al comienzo de la oración? ¿Qué es lo que vamos a colocar? Este will es el que viene para acá. Simplemente iniciamos la pregunta con ese will y listo. Luego, ¿qué viene el sujeto? El sujeto es este, el que estamos trabajando. Recuerde que lo que hicimos fue mover este will para acá. Entonces, ¿qué sería? Will they... Y luego otra vez lo mismo. Will they have... Will they have been... Y la misma cosa. Watching the movie for one hour at three o'clock. Es exactamente la misma terminación. Obviamente, at the end, you can put this question mark. ¿Por qué es la misma? Estamos trabajando. Futuro perfecto progresivo, ¿sí? En modo pregunta, como lo estamos trabajando. Luego viene el how long, que es el cuánto tiempo, que está diciendo. Una hora. Y luego viene ese, ¿cuándo qué es? A las trece en punto. ¿Sí ven entonces la estructura? Pacho, y también se puede ir en internegativa. Yes, of course. We can do it in the internegative form. How do we do this one? We just move this auxiliary to the beginning and last days. ¿Ok? Want and the same here. Want they have been... Y es lo mismo. It's the same. The complement is gonna be the same here, guys. ¿Ok? Va a ser exactamente el mismo complemento en la internegativa. ¿Ok? They have been watching the movie for one hour at three o'clock. No habrán ellos, como para confirmar, no habrán ellos estado viendo la película. ¿Sí? Entonces ahí se va a confirmar. Pacho, what about the answers? Ok, for the answers, this is very simple, guys. Remember that you have two options, because this is a yes-no question. So you can say yes, or the other option is no. Yes? If you're gonna say yes, you just have to say yes, then the same subject that we have here, which is they. Yes, they will. Yes, they will. Simplemente el auxiliar de acá. This auxiliar. Oh, if you're gonna say no, you say no, they, they what? What they want. ¿Listo? Ahí tendríamos. Pacho, can we answer, can we get an answer in a longer form? Yes, you can say this. Yes, they will have been watching the movie for one hour at three o'clock. If you want it, do it a little bit longer. Si lo quieren hacer un poco más largo, no hay problema. Mire que esto no es complicado. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar un poco más con algunos otros ejercicios que les voy a dejar. Así que háganle un capture acá en este momento y vamos a continuar con algunos otros ejercicios. I'll be back with you guys in a few seconds. Ok, guys. It's practice time and we're going to do some exercises to see we understood very well this topic. Ok? Look at this number one. El próximo mes ella habrá estado ahorrando durante nueve meses. ¿Sí? That's going to be the sentence number one. As always, try to pause the video, write it down and then you can compare your results. Ok? So, that's going to be the sentence number one. What kind of sentence is that? Is that an affirmative, negative or interrogative sentence? Which one? This is an affirmative sentence, una oración afirmativa. And remember that for an affirmative sentence, we have this structure or this one. We have two options. But in this case, this is the structure that we're going to follow. Pacho, why? Why? Because we're starting with this, with when. Estamos empezando con el cuándo. ¿Cómo sabemos? Estamos diciendo el próximo mes. ¿El próximo mes qué es? There's an adverb of time. Véalo, acá está. Es un adverbio de tiempo que nos indica ese cuándo. Por eso está aquí. ¿Listo? Pacho, ¿solo son eso? No hay muchos otros. Es una pequeña muestra. Entonces, el próximo mes. So, we're going to write it like this. Next month. Pacho, solamente es para el próximo mes. No, you can also say next year. Next class. I don't know. Whatever you want to say here. Next month. El próximo mes, ella habrá estado ahorrando. Entonces, venimos con future perfect progressive. And remember, guys, that this is the structure that we're going to follow. ¿Ok? ¿Estamos hablando de quién? We're talking about the subject, which is she. Estamos hablando de ella como sujeto. Ella habrá estado ahorrando. Entonces, ¿cómo sería? She'll have. ¿Listo? Ya saben por qué esa forma corta. Remember, this is the short form of we'll have. She'll have. And what's next? This, then. She'll have been what? Ahorrando. Does the verb, yes, with I and G, the verb is saved. But with the I and G, I delete this letter E. And then I use saving. With this, with the I and G ending. ¿Ok? Next month, she'll have been saving. ¿Sí? Ella está ahorrando. Por nueve meses. O durante nueve meses. Entonces, vamos a utilizar este de cuánto tiempo. Un adverbio de frecuencia. En este caso, vamos a utilizar ese for para hablar de un periodo de tiempo. For nine months. Probablemente para su bebé. I don't know. Maybe for her baby. ¿Ok? Next month, she'll have been saving for nine months. So, guys. In here we have the when. This is the when. This is the future perfect progressive. Yes. Till here. And there we have this one. How long. For nine months. Ahí tenemos la duración. Muy fácil esa oración número uno. Let's continue with number two, guys. Look at this. ¿Habrás estado viviendo en Francia por más de ocho años cuando tu hija cumpla diez? So, that is a question, guys. Esa es una pregunta. Remember, for the question, we cannot use this structure. We have to use this one. Para la pregunta utilizamos eso. Quiere decir entonces que vamos a empezar con futuro perfecto progresivo. Obviamente la estructura en pregunta. Pacho, ¿cómo es la estructura en preguntas? Y aquí tiene la afirmativa. Recuerde que la afirmativa es una base. La pregunta, movemos el auxiliar y el resto sigue igual. ¿Listo? Es lo único que vamos a hacer. So, in number two, the auxiliary will is going to open the question. Yes. Will. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, ahora has estado viviendo. Entonces, estamos hablando de ti. Will you. Yes. Estamos, recuerde que lo movimos acá el sujeto y luego sigo igual. Igualito acá. So, in here we say have been. Viviendo. The verb with I and G we say living. Estado viviendo. Se omite igual porque recuerde que el verbo es este. Y pasa lo mismo de este. Se anula y se agrega ING. Will you have been living in France? In Francia. In France. Ahí estamos con el país de una vez. Por más de ocho años cuando tu hija cumpla diez. ¿Sí? Entonces, por más de ocho años. Entonces, podríamos trabajar for more than or you can also use for over. Both mean the same. Ambos significan lo mismo. Por más de. Vamos a utilizar este en este caso. For more. Yes. For more than. Yes. Eight years. Por más de ocho años. Vamos a colocarlo acá. Year. ¿Sí? Cuando tu hija cumpla diez. Entonces, ¿cómo decimos acá? When your daughter. When your daughter. Cuando tu hija. Sí, un poco triste. When your daughter cumpla diez. ¿Cómo es ese cumpla? Aquí podrían extrañarse un poco, pero se utiliza este muchísimo. Turn. Pacho, pero turn es girar también. Sí, o voltear. Pero acá estamos hablando como de que se vuelva. Sí, se vuelva de diez años. Turns. Ten years old. One or just ten. ¿Ok? This is a question, so we put the question mark here. So, let's analyze this part. Look at this. Will you have been living in France? Yes. This is gonna be the future perfect progressive. The structure that we have here. And then what? And then comes how long? How long? ¿Por cuánto tiempo? For more than eight years. Ahí tenemos eso. ¿Listo? And then what? Vamos a manejar ese cuándo de when. ¿Cuándo qué? When your daughter turns ten. ¿Listo? Recuerde que trabajamos para el cuándo, así como lo vimos también con la lección pasada de by the time, ta, 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 ta. Se maneja presente simple y por eso agregamos esta S acá. ¿Listo? Ahí está entonces la pregunta número dos. Finally, number three. Vamos a hacer la número tres. Mucho cuidado. Look at this one. No te habré estado esperando por más de diez minutos para cuando llegues. ¿Sí? Entonces, mire que tenemos una oración que. That's a negative sentence, guys. Entonces, no te habré esperado. ¿Quién? Yo. Entonces, yo es el que va a empezar esto. Ahora, ¿cómo sabemos cuál estamos trabajando? Si esta o aquella. ¿Cuál estamos trabajando? Estamos trabajando esta. Pacho, ¿por qué? Because remember, in that sentence, I do not have the when starting the sentence. No tengo el cuándo iniciando la oración. Mire que ahí no estoy diciendo cuándo nada. Estoy diciendo simplemente no te habré estado esperando. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la parte de futuro perfecto progresivo. ¿Ok? Entonces, ¿quién no te va a estar esperando? Yo. I. Yes, I. I'm going to write it in a short form here. I won't have been. Yes, I won't have been. Esperándote. Waiting. Waiting for. Waiting for you. This is a phrase I'll write. Wait for. Waiting for you. ¿Sí? No te habré estado esperando por más de 10 minutos. For over. Yes, for over 10 minutes. Vamos a colocar ese por más de 10 minutos de esta forma. Pacho, I did it with this one for more than 10 minutes. Don't worry. It's a very good sentence. Remember that you can use for more than or for over. For over 10 minutes. Y ahora venimos con ese cuándo. Para cuando llegues. Para cuando llegues. Podríamos utilizar este cuando llegues. O también este by the time. Utilicemos ese by the time. ¿Cómo sería? By the time. By the time. You arrived. ¿Ok? Ahí sería esto. You arrived. Listo. Simplemente esto. I won't have been waiting for you for over 10 minutes. By the time you arrived. ¿Ok? Muchachos. Pregunta. Si acá estuviera para el momento o para cuando ella llegara. Entonces, digamos acá. Es el pronombre she. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo sería? Aquí ya tendríamos que colocarlo con tercera persona. Aquí. Por lo que estamos trabajando. Presente simple. Como lo vimos en la clase pasada. Bueno muchachos. Espero que les haya gustado mucho esta temática. Recuerden que es la práctica la que nos da la clave. Este tiempo es bastante interesante y desafiante. Eso es lo que es. Desafiante. No difícil. Así que vamos a practicar. Ya saben que les dejo la vida de tranquilo acá. Por si quieres afianzar un poco más. ¿Ok? Bye bye my friends. See you next class. And don't forget to invite many other people to enjoy this course. ¿Ok? Bye bye. Hello. Welcome to my channel. My name is Francisco. And welcome to the lesson number 18 of this pre-intermediate level. In this class guys we're going to have WH questions in future perfect progressive. And we're going to talk about the possible answers that we might have here according to each one of them. ¿Sí? Vamos entonces a hablar de esas WH questions en futuro perfecto progresivo. Y damos y daremos algunas indicaciones sobre cómo responder cada una de ellas para que la tengan muy presente. ¿Ok? So guys, in this part we have one, two, three, and four different questions. And for each question we have one, two, three, and four WH questions. ¿Sí? Tenemos entonces esos WH questions incluidos allí. Our task is going to be to give the answer to this question. Nuestra tarea va a ser responder o dar la respuesta a esta pregunta que tenemos acá. Look at this number one. Why would you have been studying English for one year? ¿Sí? ¿Qué estamos preguntando? Muchachos, ustedes ya serían capaces de identificar qué dice allí. Está muy fácil. Pacho, es que eso no lo hemos visto porque no hemos trabajado las WH questions en futuro perfecto progresivo. Esa es una muy mala disculpa por lo siguiente. Si yo cubriera esto, esto no es nuevo ya. ¿Por qué no es nuevo? Porque lo vimos en la clase pasada. Más bien es un poco reciente y no sé si lo hayan practicado correctamente o si hayan sacado ese tiempo para hacerlo. ¿Qué dice aquí? Will you have been studying English for one year? ¿Qué dice? ¿Habrás estado estudiando inglés por un año o durante un año? ¿Sí? Mire que eso es una pregunta posible. Pero en este momento yo no quiero saber eso. ¿Eso qué tipo de pregunta es? What kind of question is this? This is a yes, no question. Una pregunta de sí o no. Pacho, ¿y uno cómo sabe si es pregunta de sí o no? Si yo te hago esta pregunta a ti, ¿qué podrías decir? Look at this. ¿Habrás estado estudiando inglés por un año? Tendrías dos opciones. Yes o no. Pacho, pero yo puedo responder de otra forma. Sí, también. Pero generalmente se inicia con sí o no y se da un complemento. Generalmente. No me interesa saber esto. A mí en este momento me interesa esto. The reason. La razón. So, if I'm interested in the reason, so I have to ask why. Si estoy interesado en la razón, tengo que preguntar ese por qué. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Por qué habrás estado estudiando inglés durante un año? ¿Sí? Mire que yo estoy interesado en esa razón. Entonces, por eso que lo vamos a trabajar. So, guys. When we have a question with why, we have three possibilities to answer this question. ¿Sí? Tendríamos tres posibilidades. The first one is to use because, the second one, one, two, and the third one, four. ¿Sí? Tendríamos esas tres opciones. ¿Cuál vamos a utilizar? Las tres. Pero vamos a comenzar con esta que tenemos acá, que por favor, try to do it first as always. That way you can compare your results. De esa manera pueden comparar sus resultados. Look at this. ¿Por qué yo habré estado trabajando para una gran compañía? ¿Sí? ¿Eso qué es? La respuesta a esta pregunta que estamos teniendo. Entonces, ¿por qué yo habré estado trabajando? Entonces, vamos a coloquear, vamos a iniciar con ese because. Because, ¿quién habrá estado trabajando? O sea, en este caso es yo. ¿Cómo lo vamos a decir? Ah, ¿qué es esto? La forma corta de will, que ya sabemos qué es la estructura afirmativa. Because I'll have, I'll have been working. Vamos a colocarlo aquí. Ya saben que va en progresivo con esta parte del ING. Because I'll have been working for a big company. Así quedaría esa oración. Pachi, ¿no le podemos agregar otro poquito más? Sí, también. Incluso le pueden agregar ese cuando. Entonces, ¿cuándo será eso? By, by, by that time. Vamos a colocarlo aquí. I'm sorry, guys. By that time. ¿Sí? Para ese entonces o para ese momento. Entonces, así quedaría la respuesta. Because I'll have been working for a big company by that time. Sí, estamos argumentando algo. So, please, guys, write this down now because I'm going to erase it. Lo voy a borrar para que miremos entonces cómo podríamos trabajar también ese to y ese for para dar una posible respuesta. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cuándo trabajar este to con esta respuesta que vamos a dar a continuación. Bueno, habré estado estudiándolo para enseñarlo. Muchachos, mucho cuidado que tenemos dos lo allí estudiándolo para enseñarlo. Que hay gente que me pregunta cómo se dice lo en inglés y realmente hay que mirar otras cosas, ¿cierto? No podemos colocar ese lo solo. Entonces, aquí lo vamos a trabajar. ¿Cómo sería? Vamos a empezar entonces con ese to. ¿Cómo trabajaríamos acá? I'll have. Estamos hablando de yo en este caso. I'll have been. I'll have been. Estudiándolo. Mucho cuidado con ese estudiándolo que es el que vamos a hablar. Ese lo. Estudiándolo. ¿Qué es ese lo? Ese lo es esto. It. Entonces, ¿cómo sería? I'll have been starting it. Pancho, es que a mí me da mucha dificultar el it. Lo voy a dejar como video de apoyo, pero igual lo voy a ir comentando en esta clase, ¿ok? Ahí está. ¿Qué está reemplazando este it, muchachos? ¿Qué habremos estado estudiando? Inglés. Es por eso que cuando trabajemos el it, ustedes tienen que estar muy pendientes del hilo conductor, porque este it puede ser muchas cosas. Depende de lo que se esté hablando. Pancho, pero yo puedo cambiar ese it por English. Claro que sí. Ya no sería entonces estudiándolo, sino que diríamos acá, yo habré estado estudiando inglés. ¿Sí? Repetir otra vez eso. Entonces, ese it trata es como de evitar esa repetición también. Ahora, vamos a responder entonces con ese to y for. Entonces, ¿cómo lo podríamos decir? Si vamos a trabajar ese to, quiere decir que vamos a trabajarlo en infinitivo. El infinitivo, el verbo enseñar, para decir, para enseñarlo. Mucho cuidado con ese lo. Entonces, ¿cómo sería? To teach, que este es el verbo en su forma base, pero cuando lo colocamos acá, ya hace la parte infinitivo. Pacho, es que yo me confundo cuando es infinitivo. No entiendo eso. Infinitivo no tiene nada de complicado. Solamente es que cuando el verbo termina en are, er, ir, que es un verbo que no está conjugado. Y aquí estamos diciendo enseñar. ¿Sí? Termina en are. Ahí está entonces. To teach, enseñar, lo. Este lo es clave. Pacho, ¿y aquí puedo colocar inglés? También. Pero lo que vamos a hacer es como repetirlo mucho y se trata es como evitar esa repetición. ¿Listo? Entonces, esa sería una opción. To teach. Vamos a colocarlo de esa forma. Now, guys, if you're going to use this for, you have to use the gerund. Tenemos que utilizar el gerundio. Entonces, para utilizar ese for. Eso se puede hacer con la mayoría de los verbos. No con algunos que no. Pero la mayoría pueden trabajarlo con tranquilidad de estas dos formas. ¿Cuál es la del gerundio? Este, utilizando ese for, ya no vamos a colocar el verbo teach como está acá en su forma base, sino que lo vamos a colocar en gerundio con ING. Y obviamente estamos diciendo para enseñar lo. Ese I debe aparecer aquí. Pacho, pero es que ahí dice es para enseñándolo. Si pareciera eso, pero no dice así. Dice para enseñarlo. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Las formas del ING que también irá como video recomendado y para que vean cómo se puede aplicar. Además de las diferencias de 2 y 4 y cómo podríamos trabajar. Entonces, ya saben, dos opciones. To teach it and for teaching it. That's the way you can answer this question number one, guys. ¿Ok? Look at this number two. Where will they have been training for the championship? Que estamos preguntando acá, muchachos. Estamos preguntando del dónde. Listo, vamos a trabajar este where, que significa dónde. Entonces, cuando hablamos de ese where, de dónde, estamos hablando de locación, de location. That's why we have place here. Tenemos el lugar. And we're talking about prepositions of place. Probablemente vamos a utilizar también prepositions of place, que hemos también trabajado en el curso. Ahora, ¿qué estamos preguntando acá? ¿Dónde habrán ellos estado entrenando para el campeonato? ¿Sí? Esa es la pregunta que tenemos. And this is gonna be the answer. Look at this. Ellos habrán estado entrenando en Budapest. ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacer entonces esa respuesta? Estamos hablando de quiénes? De ellos. They'll have. They'll have been. ¿Sí? Ellos habrán estado entrenando. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Training. Or you can also say working out. Eso también es un phrase of verb muy común que podrían aplicar acá instead of training. ¿Ok? They'll have been training. Ellos habrán estado entrenando en Budapest. Entonces, ¿qué necesitamos acá? A preposition of place. Una preposición de lugar que sería en este caso in para indicar que es dentro de esta ciudad que tenemos acá Budapest. ¿Listo? Pacho, pero podríamos utilizar otra preposición. Yes. You can use another preposition. For example, you can use at. You can say at the gym. Podríamos decir así en el gimnasio. Entonces, aquí. They'll have been training at the gym. Ellos habrán estado entrenando en el gimnasio. Pacho, pero es que acá no tendría que ser in porque estamos diciendo que esa entrenada es dentro del gimnasio. ¿Sí? Si tú quieres especificar que es dentro del gimnasio que habrán estado entrenando, entonces vas a utilizar in. Yo estoy utilizando at en este lugar porque quiero ser un poco más general y no especificar que están adentro, sino en ese lugar como tal. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos ya lista la número dos. Look at this number three. When will Gaston have been buying his new house? ¿Sí? ¿Cuál sería la pregunta? Y bueno, antes de hacerla, aprovecho para saludar a Gaston, que ha estado también muy pendiente del curso. Un saludo para ti Gaston allá en Buenos Aires. Espero que también hagas esta oración. Vamos a hacerla entonces, muchachos. ¿Qué están preguntando acá? Están preguntando por esto, el cuándo. Cuando preguntan por el cuándo, están preguntando por un momento. Un momento prácticamente en el tiempo. Como es un momento en el tiempo, vamos a utilizar preposiciones de tiempo, que también se trabajan, aunque hay adverbios que también pueden utilizarse acá. Entonces, ¿qué estamos preguntando? ¿Cuándo habrá estado comprando Gaston su nueva casa? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Vamos a decirla así. Él habrá estado comprando su nueva casa para diciembre, muchachos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacerla. Let's do it together. Entonces, vamos a hablar acá de he'll have. Vamos hablando de él. ¿Quién es él? Gaston, el hilo conductor, muchachos. Si usted lo quiere mencionar, lo pueden hacer. He'll have been, él habrá estado comprando, we're going to say here, buying, ¿sí? Mucho cuidado que hay gente que le quita esta y le deja el ING, está malo, simplemente lo agregamos. He'll have been buying, su nueva casa, we say here, his new house, su nueva casa para diciembre. ¿Cómo sería ese para diciembre? Hay diferentes formas de hacerlo y yo voy a utilizar en este caso esta y otras que le voy a mencionar, pero voy a empezar con esta. Voy a colocar un poco más lejos diciembre acá. By December. Recuerden que esta preposición by la hemos trabajado en nuestro curso, que indica que para esta fecha o antes la puede estar consiguiendo, ¿sí? Puede estar consiguiendo la casa. Entonces, puede ser en noviembre o un mes atrás, no sé, hasta el mismo diciembre. Si yo cambio la preposición ING para decir esto, he'll have been buying his new house in December, ya es dentro de diciembre, ¿sí? Tienes esos 31 días para poder haber conseguido la casa, comprado la casa. Entonces, ahí vamos a trabajar con ING, pero, hay un pero. Si yo cambio acá y yo coloco acá December 24, diciembre 24, entonces, ¿cuál sería la preposición que vamos a utilizar acá? ¿Cuál sería? In this case, we're going to use on December 24. Pacho, why? Because we are specifying the day, ¿sí? Estamos especificando ese día como tal. Entonces, ya sabemos que tenemos esas posibilidades y podríamos tener esa oración 3 lista con la respuesta, ¿ok? Look at this, number 4. What will you have been doing by the end of this year? Estamos averiguando por el qué. Estamos averiguando esto, por ese what, que significa entonces qué. Estamos averiguando por algo. Este algo es muy abierto, muchachos. This is an open question, una pregunta abierta que podría tener muchos altos. Así que no hay un parámetro definido para responder eso. ¿Listo? Que estamos preguntando, ¿qué habrás estado haciendo para el final de este año? Y esta va a ser entonces la respuesta posible que tendríamos acá. Yo habré estado viajando por todo Ecuador con mis amigos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacerla entonces acá, muchachos. I'll have, I'll have been. Y vamos a hablar, ¿sí? De viajar. Yo habré estado viajando. Viajando, entonces tenemos el verbo viajar que es travel, ¿sí? Lo pueden colocar con una L, si es americano o double L if it's British, ¿sí? Si es británico, no hay problema por esto. I'll have been traveling por todo Ecuador. Vamos a hablar de all over, yes, all over Ecuador, yes. Con mis amigos, we say here, with my friends, con mis amigos. ¿Listo? Así es la opción que podríamos responder para esa número 4. Espero, muchachos, que les haya gustado mucho esta primera parte. Ya vuelvo con ustedes. Hagan un capture porque vamos a trabajar también estas otras que tenemos acá, ¿ok? I'll be back with you guys in a few seconds. Ok, guys, let's continue with number 5. Which movie will we have been watching tonight? ¿Qué estamos preguntando? Analícelo muy bien. Estamos preguntando por ese which. ¿Qué estamos hablando de qué? De elección, de choice. Estamos hablando de ese algo, muchachos. Tenemos que mencionar ese algo después de ese which. Acaba de estar en sustantivo, en este caso es movie, por eso lo tengo entre paréntesis. Y no podríamos colocar este sustantivo más allá. Entonces, which movie. Vamos a manejarlo de esa forma. Para responder, podríamos trabajar con demonstrative adjectives that we have worked with in this course. Con los que hemos trabajado en este curso. Pachi, ¿cuál es la diferencia entre what y which? Muy buena pregunta. La diferencia es, ustedes saben que what y which comparten cuál y qué significan esas dos mismas. Pero, cuando hablamos de what, estamos hablando de algo que es más abierto, open, ¿sí? Es mucho más amplio. Una cantidad infinita de opciones. En cambio, cuando trabajamos which, es una cantidad selecta de opciones. Simplemente tenés una lista, un grupo selecto y sobre ellas vamos a hacer una escogencia. Entonces, en este caso tenemos una elección de películas y vamos a trabajar con esta, which movie. ¿Cuál película? De las que ya se conocen o se mencionaron previamente. Entonces, ¿qué sería? ¿Cuál película habremos estado viendo esta noche? Esa sería la pregunta. What is the answer, Pacho? This is gonna be the answer. Habremos estado viendo esta o esa película, ¿sí? ¿Cómo haríamos esa? Entonces, vamos a hacerla juntos. Abremos, ¿quiénes nosotros? Will have, will have been. Y viendo, vamos a decir entonces aquí, watching, ¿ok? Watching esta película. Entonces, recuerde que tendríamos el uso de demostrative adjectives. Ahí los tenemos. Tenemos acá this y vamos a trabajar esa otra que es that. Recuerden, cerca y lejos, cerca y lejos. Y vamos a colocar aquí esta parte que dice movie. Entonces, cuando decimos, habremos estado viendo esta película, estamos utilizando adjetivos demostrativos que lo que hacen es prácticamente dar por sentado algo, mostrar o identificar algo. Entonces, habremos estado viendo esta película o esa película. Ahora, pregunta. ¿Cómo podríamos o con qué palabra podríamos reemplazar este movie? ¿Por cuál? Podríamos trabajarla con este one. O sea, que podríamos decir, will have been watching this one and that one. ¿Sí? Esta o esa utilizando ese one. Recuerden que durante el curso trabajamos este one como un comodín y lo que puede hacer es reemplazar uno de esos sustantivos de los que se está hablando. En este caso, ¿de qué hemos estado hablando? ¿Sí? ¿Cuál película? Esta película. Por eso este one está haciendo ese reemplazo. Igual les dejaré un video recomendado, por si de pronto no lo has visto o si se te olvidó un poco. Ahora, esa sería una opción posible de respuesta. And let's continue with number six. ¿Ok? Look at this. How will your friends have been paying the trip? Estamos diciendo que estamos preguntando por el cómo. Cuando preguntamos por el cómo, estamos preguntando por la manera. O seguramente vamos a utilizar unos adverbios, adverbios de modo o adverbs or manner in English. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar ese cómo. ¿Qué vamos a preguntar? ¿Cómo habrán estado pagando tus amigos el viaje? Mire que podríamos hacerlo de esta forma. Entonces, estamos hablando de ese cómo. This is gonna be the question and this is gonna be the answer. Estaba a hacer la respuesta. Intenten hacerlo, por favor. Ellos habrán estado pagándolo. Pagándolo. Mucho cuidado con ese lo que ya hemos trabajado. Pagándolo fácilmente. ¿Cómo sería entonces? Estamos hablando de quiénes? De ellos. Vamos a colocarlo acá. They'll have been. They'll have been pagándolo. ¿Listo? Recuerden eso. Aquí decimos pagando. ¿Cómo digo lo? How do I say that? Dice it. Ya sabemos que podríamos mencionarlo, porque este día estamos hablando del viaje. Pacho, pero podríamos colocar aquí the trip. Sí, claro. También. Pero ya saben que la idea es como no mencionar una cosa de la que ya se está hablando. Igual lo puedes hacer. They'll have been paying the trip or they'll have been paying it. ¿Sí? The one of those options. Una de esas dos opciones. Not both. No ambas. Porque quedaría como un poco rara ya la oración. Entonces, habrán estado pagándolo fácilmente. ¿Y qué vamos a utilizar? Un advert of money. Un verbio de modo. ¿Y en este modo? ¿De qué modo? Está pagando fácilmente. Recuerde que easy es un adjetivo, pero cuando lo vamos a convertir como adverbio, lo que hacemos es eliminar esa ye y colocamos este ile al final. ¿Ok? They'll have been paying it easily. Entonces, ahora han estado pagándolo fácilmente. Ahora, otra opción. Podríamos hablar de esto. ¿Sí? Ya saben que este month es mes, pero cuando hablamos monthly significa que mensualmente. Lo van a ir pagando mensualmente. Entonces, ahora sería un adverbio de frecuencia que también se podría trabajar. O podríamos también trabajar este by aquí. By monthly. Yes. By monthly payments. Vamos a colocarlo de esta forma. Por pagos mensuales. By monthly payments. Ahí tendríamos entonces la número 6, muchachos. Look at this number 7. How often will she have been rehearsed in the speech? ¿Qué estamos preguntando, muchachos? Estamos preguntando por el cada cuánto, con qué frecuencia. That's why here when we use how often, we're talking about frequency. Estamos hablando de la frecuencia. O un periodo de tiempo, a period of time. And that's why we're going to use adverbios of frequency. ¿Sí? Adverbios de frecuencia, muy probablemente. Entonces, ¿qué estamos preguntando? ¿Cada cuánto, con qué frecuencia habrá ella estado ensayando el discurso? The speech. Esa es la pregunta. And this is going to be the answer. Esta va a ser la respuesta. Ella habrá estado ensayándolo todos los días. Entonces, ¿cómo sería eso? Muy fácil. Simplemente vamos a colocar acá. She'll have. She'll have been. Ella habrá estado el verbo ensayar, que ya sabemos que es rehearse. Este es el verbo ensayar. Pero como necesito el ing, entonces la e se anula en esta parte, se quita y colocamos el ing, la parte engeruña. She'll have been rehearsing it. ¿Sí? Este i ya sabe de qué estamos hablando. Y vamos a hablar de todos los días. We say here every day. Todos los días. ¿Todos los días qué? Un adverbio de frecuencia. También podemos colocar every night. Todas las noches. ¿Listo? Ahí estaría entonces eso, muchachos. Antes de seguir. En la clase pasada me preguntaron mucho que si acá cuando utilizábamos she, por ejemplo, aquí tendríamos que colocar has. Para esto, she'll have. Pero no. Esto no hace parte de la forma correcta de la estructura de este tiempo futuro perfecto progresivo. ¿Listo? Entonces, simplemente con have no importa que esté eso. ¿Por qué, Pacho? Porque estamos utilizando ese will que está acá. Entonces, una vez están los auxiliares, el verbo queda en su forma base. ¿Ok? Let's continue with number eight. Vamos a seguir con la número ocho. Esa número ocho es una tarea. This is your homework. Tarea para ustedes. Por favor, van a hacer esta pregunta. ¿Quién habrá estado hablando inglés el próximo año? ¿Sí? Por favor, intenten hacerla. Try to do it. Además de hacerla, van a hacer la pregunta, la respuesta y van a decir qué tipo de pregunta es esa que estamos utilizando, que también la hemos visto en nuestro curso. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho esta temática. Ahí les dejo el espacio para que hagan un capture. Ya saben que hay otras W questions que podríamos aplicar. Espero que practiquen un poco más haciendo clic en esta opción. Gracias a mí, muchachos. Practice makes perfect. La práctica hace el maestro. Si no practicamos, muy difícilmente se nos va quedando toda esta temática. Nos vemos entonces en la próxima clase. No olviden compartir este curso e invitar a muchas otras personas para que puedan aprender también. ¿Ok? Bye, bye, my friends. And see you next class. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco and welcome to the lesson number 19 of this free intermediate level. In this class, guys, we're going to have a difference between the future perfect and the future perfect progress. ¿Ok? So, in here we have eight different sentences because we're going to put this into practice with all of these sentences that we have right here. ¿Ok? Vamos a hablar de estos dos tiempos de los que ya se han trabajado, pero vamos a hacer ese verso para que miremos o tengamos de una forma más clara el uso de cada uno de ellos. ¿Listo? Lo vamos a practicar con estas oraciones. Entonces, muchachos, vamos a comenzar con esta. Future perfect. ¿Yes? Entonces, futuro perfecto lo utilizamos, recordemos, para indicar que algo habrá ocurrido en un momento. ¿Listo? Ojo que generalmente siempre está indicado el momento. Y si no está, previamente seguro que ya se mencionó. Ahora, énfasis en la actividad terminada. Una actividad que ya concluyó. ¿Listo? Y la estructura que vamos a trabajar va a ser con ese have and then with a verb in past participle. Con ese have y verbo en pasado participio. Ya saben que es la tercera columna de los verbos. Les voy a regalar la listica de 360 verbos comunes y ahí pueden también utilizar ese verbo en pasado participio. Entonces, pueden hacer clic en ese enlace. Look at this. Future perfect progressive. Futuro perfecto progresivo. Vamos a recordar cuándo utilizarlo para indicar que algo habrá estado ocurriendo. Muchachos, esa es la diferencia. Está en ese proceso. Ocurriendo en un momento futuro. Ahora, ¿qué? Básicamente, el énfasis acá es la duración. ¿Sí? La duración de esa actividad que va a estar ocurriendo en ese momento. Ahora, estructura que se usa. El have been. ¿Se ven por qué lo estamos utilizando allá? Porque estamos hablando del pasado participio del verbo to be. Entonces, have been para decir ha estado. Pacho, pero es que have been también ha sido. Claro que sí. Eso depende de las oraciones que se estén trabajando. Y luego trabajamos el verbo con ing o gerundio. Entonces, esa es la estructura. So, guys, we're going to start with this sentence that we have here and this is number one. I have to go out at seven o'clock. ¿Sí? Entonces, tengo que salir a las siete. And then we have a blank the pronoun we and another blank and the verb eat. Entonces, tenemos esos espacios en blanco, el pronombre y el verbo eat. ¿Qué tenemos? The compliment is dinner by them. Es cena para ese momento, para ese entonces o para entonces. Ahora, analicemos. ¿Tenemos el momento de que hablan en cada una de las oraciones? Sí, tenemos el momento. ¿Cuál es el momento? Este es el momento para ese entonces o para entonces. Ese va a ser el momento. Entonces, mire que ambas podrían ser aplicadas. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia está en estos énfasis que tenemos acá. En el futuro perfecto estamos trabajando énfasis en la actividad terminada y en la otra es en la duración. Estamos hablando de alguna duración de la cena o algo así. No se está hablando de eso. Entonces, quiere decir que este futuro perfecto progresivo está descartado. ¿Cuál es el uso entonces que le vamos a dar? El del futuro perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que esto es una pregunta y seguramente aquí vamos a tener un espacio ¿para qué? para el auxiliar del futuro perfecto. En este caso, ¿cuál sería? Será ese will. ¿Sí? Ya sabemos entonces que esto es una yes, no question. ¿Sí? We talk about this last class. Ya hablamos de esto la clase pasada. So here we say will we and then what eso que tenemos allá que es esa estructura that structure that we have right there which is will we have yes, will we have and then the verb in past participle what is the verb here where is it is here este es el verbo que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál tenemos acá? El verbo it y el verbo it en pasado participio es ir and we say here and esto está en la tercera columna. Entonces, ¿qué haría lista nuestra oración? Will we have eaten dinner by then? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tengo que salir a las siete. ¿Sí? Tengo que salir a las siete en punto. Habremos comido o comido la cena o cenado como lo quieran entender mejor para ese entonces o para entonces. Entonces, tenemos momento y tenemos una actividad finalizada porque estamos diciendo habremos comido. ¿Sí? Entonces, es por eso que lo desarrollaríamos con ese futuro perfecto muchacho. Let's continue with number two. By next summer I this is the blank yes the verb live in this flat for ten years. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Mencionándonos el momento? Sí, para el próximo verano. ¿Listo? Entonces, ya mencionamos el momento. Ambas podrían ser compatibles. Ahora viene el verbo live vivir que estamos trabajando en este apartamento. This is a synonym of apartment sinónimo de apartamento que es flat. Ahora, for ten years. ¿Estamos hablando de qué? Ya tenemos momento que es este. Pero, ¿cuál es el énfasis, muchachos? La duración en este caso que estamos hablando de for ten years por diez años o durante diez años. Quiere decir entonces que el futuro perfecto progresivo es la estructura de este ejercicio. ¿Cuál es la estructura que se maneja? El mismo auxiliar will pero vamos a trabajar con esos finales. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Ya sabemos que podríamos colocar I will or you can also do it in the short form. Lo podemos hacer en la forma corta de una vez con esta parte. ¿Listo? I'll have I'll have I'll have what Yes been I'll have been y luego el verbo en ing ¿Cuál es el verbo? Este live que estamos utilizando. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Live I'll have been living in this flat for ten years. ¿Qué dice ahí entonces, Pacho? Dice, para el próximo verano yo habré estado viviendo en este apartamento ¿Sí? Durante o por diez años. Mire que ahí tenemos esa número dos utilizando momento y énfasis en la duración con ese futuro perfecto progresivo, muchachos. Espero que vayan mejorando la explicación con cada uno de los ejercicios. Let's continue con el número tres She blank the verb travel for nearly two days by the time I see her. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Ella, ella, ¿qué? Hablando de viajar por casi. Pacho, pero casi no es almost. Este también es almost significa casi, pero este también son sinónimos y los pueden utilizar. Entonces, por casi o durante casi, ¿qué? Dos días para el momento o para entonces cuando yo la vea, perdón, ¿sí? Entonces, cuando yo la vea. Ahora, ¿qué podríamos sacar de conclusión acá? ¿Que estamos trabajando qué? Estamos trabajando futuro perfecto progresivo. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en la duración por casi dos días, muchachos. Entonces, ya sabemos que tendríamos que acomodarlo. Lo que hay que hacer acá es que buscar esas palabras claves que nos dicen si hay duración o si es una actividad terminada. Ahora, ¿cómo lo daríamos acá? Ya sabemos que podríamos colocar esto en la forma corta y lo manejamos igualitos. She'll have been y ella habrá estado viajando. You can say travel. Remember, guys, that you can write it with an L but you can also do it with double L if it's British, ¿ok? Traveling, yes? There's no problem about this verb, guys. She'll have been traveling for nearly two days by the time I share. That's number three, guys. Esa es la número tres. And let's continue with number four. When they turn up, ¿sí? Cuando ellos, ¿qué? What is this phrase of verb? Turn up. Bueno, eso puede ser varias cosas. Puede ser subir, subir el volumen en este caso, por ejemplo. También en este caso puede ser llegar o aparecer, ¿sí? Vamos a decir que cuando ellos lleguen o cuando ellos aparezcan, ¿sí? Eso depende mucho del contexto. I blank withdraw, yes, withdraw, what does it mean? ¿Qué significa este? Se significa retirar. For example, when you go to the ATM, cuando vas al cajero electrónico, the ATM, you withdraw money, tú retiras el dinero. But guys, this is a negative sentence, yes, una oración negativa a la que vamos a hacer. And then I say here my money as a compliment. Analicemos, tenemos el momento, momento por ambas, sí lo tenemos. Cuando ellos aparezcan o lleguen, es el momento. Listo, entonces ya está eso. Ahora, analicemos si hay duración o es una actividad terminada. Hay duración, estamos hablando de algún momento para retirar o un tiempo especial. No, entonces seguramente va a ser una actividad terminada porque no se está mencionando. Entonces, cuando ellos aparezcan, ¿qué vamos a hacer? La negativa, entonces vamos a hacerla con este. Want, I won't have, yo no habré, yo no habré qué, retirado. Guys, if you take a look at the list of the birds in the third column, you'll see the past participle of this bird. Verás el pasado participio de este. Simplemente es el mismo pero agregándole una N al final. We see here with drone. ¿Ok? With drone. Vamos a colocarlo aquí. I won't have withdrawn my money. ¿Qué dice ahí, Pacho? Cuando ellos aparezcan o lleguen, yo no habré retirado mi dinero. ¿De dónde? Probably from the ATM. ¿Sí? De ese cajero electrónico. That was number four. Look at this number five. By this time, next month, you, blank, save enough money to buy a car. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tenemos el momento en esas dos. Si lo tenemos, ¿cuál es el momento? Para este momento, el próximo mes, o para esta hora, en el próximo mes, ¿qué? Tú, ahorrar, guardar, ya sabemos que tenemos este verbo, suficiente dinero para comprar un car. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De duración? No estamos hablando de duración por esta parte porque no hay palabras como for o también ya saben que es for more than, que es por más de o for over, son palabras claves para trabajar la duración. Aquí no hay nada de eso. Probablemente entonces va a ser una actividad terminada. Quiere decir que esta va a ser nuestra estructura. ¿Cuál es la estructura? Vamos a utilizar ese have y un verbo en past participle. Entonces vamos a hacerlo así. You, yes, you have, you have what? This is the verb that I have to put this verb into the verb in past participle form. El verbo en pasado participio which is saved. Yes? So I say here, by this time, next month, you have saved enough money to buy a car. ¿Ves qué dice? Para este momento, el próximo mes, habrás, ¿sí? ¿Ahorás quién? Tú, ahora has ahorrado suficiente dinero para comprar un carro. Miren qué fácil se va volviendo esto muchachos. Look at this, number six. In December, George and his wife, this is the verb pay, their house for two years. ¿Sí? Vamos a hablar de algo acá especial. Ya voy a mencionarles de esto. Entonces, ¿el momento es cuál? En diciembre. Ya estamos hablando de este momento, el diciembre. Jorge y su esposa o George y su esposa. ¿Listo? Pacho, ¿por qué his wife? No sería her wife porque estamos hablando de ella. ¿Pero la esposa es de quién? Ah, bueno, ahí está entonces la respuesta. Entonces, George and his wife ¿qué están diciendo? ¿Están hablando de duración? Sí, están hablando de duración porque tenemos este for y estamos hablando de dos años. Quiere decir entonces que esta va a ser la estructura. Futuro, perfecto, progresivo. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Will have, will have, habrán estado, will have been y pagando, we say here, paying, pagando su casa por dos años o durante dos años. Entonces, así quedaría la oración. Ahora, ese asterisco ¿por qué está ahí? Tengan muy presente esto. Si nosotros omitiéramos esta parte final que dice for two years durante dos años y llegáramos solo hasta acá, ¿sí? Hasta su casa, ya este tiempo de presente, perdón, futuro, perfecto, progresivo, no sería. ¿Por qué no? Estamos diciendo en diciembre, mencionando el momento. George and his wife, ¿sí? Ya lo mencionamos a ellos. ¿Habrán qué? Estado pagando su casa, pero estaba pagando su casa y no le queda faltando como ese tiempo. Entonces, no se podría trabajar aquí. Siendo este caso, entonces, ¿cómo organizaríamos esta oración? ¿Cómo sería eso? ¿Habrán qué? Ellos habrán pagado paid. Yes, very impossible for guys. Entonces, George and his wife will have paid their house. Habrán pagado su casa. ¿Sí ven lo importante, muchachos, que es la parte de identificar la duración? Entonces, en este momento tendríamos dos alternativas, depende cómo se la planteen. Si la dejamos hasta acá, ya sabemos que es futuro perfecto, pero si la continuamos con ese for two years, ya sabemos que es futuro perfecto progresivo. Muy atentos, muchachos, cazadores con eso. Look at this number seven. We're so late that everyone, everyone what? Leave, yes, the verb here, vamos a leer, abandonar, dejar, by the time we get there. Para el momento, para cuando lleguemos allá. Pachón D dice lleguemos, no es arrive. Sí, pero arrive también es, pero get también podría utilizarse para eso. Les voy a dejar ese video del get compartido acá en el canal que va a ser de mucha utilidad. Entonces, ¿estamos identificando algo ahí? Ya tenemos momento, para el momento que lleguemos allá. Está bien, ambas podrían ser. ¿Qué más vamos a identificar? Vamos a identificar si es duración o actividad terminada. Estamos hablando de duración. ¿Ustedes qué dicen? No sé, por favor, antes de eso, arriesguese y responda con estas dos opciones que le voy a dejar acá. Intente hacerlo. ¿Cuál utilizaríamos de esas dos que le voy a ofrecer? So here, we're so late that everyone, ¿sí? ¿Estamos hablando de duración? No, no estamos hablando de duración, quiere decir entonces que es futuro perfecto. Everyone will, yes, will have, ¿sí? Will have and the best possible form of this verb is left, yes, everyone will have left by the time we get there. Entonces, vamos demasiado tarde que todo el mundo habrá o se habrá ido para el momento en que lleguemos allá. Entonces, tengamos presente toda esa información para la número siete, espero que hayan escogido la correcta. Vamos a ver cómo la hacen la número ocho, muchachos. Look at this. By the time she wants to help me, I, blank, clean, this is the verb clean, limpiar, ya sabemos qué es esto. Clean the kitchen for over three hours. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando de duración o de actividad terminada. Responde a esas dos que hay ahí para ver cómo lo harían. Además, pueden ver las estadísticas de cómo les ha ido a los demás. ¿Tenemos el momento? Claro que sí. Para el momento, para cuando ella quiera ayudarme, ese es el momento. Ahora, ¿tenemos duración? Claro que sí, estamos diciendo por más de tres horas. Ya sabemos entonces qué es, ¿cuál? Ya sabemos qué es futuro, perfecto, progresivo. Entonces, I'll have, I'll have been, yo habré estado, ¿estado qué? Limpiando, we say here, cleaning, yes, the verb in I-N-G, the kitchen for over three hours. Por más de tres horas. Pachi, ¿puedo utilizar for more than? For more than. Claro que sí, eso lo vimos también hace unas clases de que también se podría trabajar. Bueno, muchachos, espero que hagan un capture para que les quede esta información, estos apuntes y espero que también les haya gustado mucho esta clase. Ya estamos a punto de terminar este curso, la próxima clase veremos un resumen de tiempos verbales que va a ser bastante larguito, pero interesante, les va a servir para repasar mucho. Pero entonces, que inviten muchas personas a que tomen este curso, que salgan adelante con ese inglés y bueno, los espero en la próxima clase, ¿ok? Bye, bye, my friends, and see you next class. Hello, welcome to my channel, my name is Francisco and welcome to the final lesson of this pre-intermediate level, lesson number 20, guys. And in this class, we're going to have a summary and review of verb tenses in English. Vamos a tener entonces un resumen y repaso de tiempos verbales en inglés, espero que la disfrutemos. Algunos dirán, Pachi, ¿para cuándo la película? Yo sé que esto está un poco largo, pero no soy capaz, la verdad, de enseñar esto en 10, 15 minutos porque vamos a hablar de estructuras, de auxiliares, de particularidades que tiene cada tiempo, así que espero que la disfruten. Como no sé hasta cuándo se van a quedar en esta clase, quiero indicarles algo. Primero, que ya en este momento ustedes muchachos podrían tener la capacidad de soportar un nivel B1, si ha practicado consistentemente, si ha sido disciplinado, disciplinada y ha trabajado muy a conciencia a todos los ejercicios. Bien, hemos llegado muy lejos y estoy muy feliz de compartir esta última clase del curso con todos ustedes. Bien, vamos a empezar entonces sin más preámbulo, mis muchachos, porque ya se crecieron. Vamos a comenzar. Muy bien, muchachos, vamos a comenzar entonces con el 2B y vamos a trabajarlo en presente, pasado y futuro y así vamos a hacer con los demás tiempos. Tenemos acá una pequeña tabla de apoyo y acá unas indicaciones que nos ayudarán a recordar un poco más en el caso de Amareis que vimos en la primera clase cuando éramos principiantes, pequeñitos y estábamos iniciando en el idioma. Recuerden entonces que el 2B no se trabaja con, en presente no se trabaja con auxiliares de vida, son enemigos, o sea que no los vamos a mezclar. Entonces vamos a hacer algunas oraciones donde vamos a involucrar este verbo 2B y vamos a empezar con esta. Podríamos aplicar el Am que es el primer grupo, podríamos trabajar este otro que tenemos acá que es que, de ahí con qué grupo va, con Are. Vamos a hacer eso una libreta juntos muchachos, vamos a disfrutar esta clase. And look at this one with he, which one I'm going to choose here, this one is with is. Ahí tenemos el famoso Am, Are, Is. ¿Sí listo? Porque va dependiendo del grupo que se está trabajando. Pachuilla, bueno normalmente no es dejar esto así, ¿qué viene después? Es un pequeño complemento, en este caso no vamos a complicar y vamos a dejar un complemento muy fácil que dice, I am in class, they are in class and he is in class. Él está en clase, ellos y yo estoy en clase. Muy fácil hasta ahí esa parte afirmativa. Ahora, en la negativa ¿qué hacemos? La misma cosa, pero ¿qué vamos a hacer en este caso? Le agregamos ese not, ya saben que esta sería una alternativa para eso. ¿Cómo sería en este caso? ¿Aquí cómo quedaría? So, which is the option here? We say here, they aren't guys, this is the short form. Esa es la forma corta, una de ellas que se podría trabajar, ya saben que podríamos tener otras alternativas. Ahora, ¿en esta cómo sería? Simplemente como, he isn't. Quedaríamos trabajándole en forma corta acá en esta parte y vamos a complementar otra vez con class, ¿ok? Simplemente de esa forma. Now guys, for the interrogative form, la forma interrogativa, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a mover estos al comienzo, si todos lo vamos a mover. Recuerden que en este caso, este es el auxiliar, el mismo tuvi es su propio auxiliar y lo que hace es cambiar su posición, no necesita de dudar, le dice muchas gracias, yo mismo me administro mis auxiliares. ¿Cómo iniciamos entonces? Si hicimos este cambio, en la pregunta lo que hacemos es decir, am I, es no am I, sino am I, vamos a decirlo así que suena mucho mejor, am I, ¿cómo sería esta? Simplemente estamos diciendo, are, are what, are they, ¿sí? Estamos simplemente utilizando ese mismo pronombre. And here we say is, so we say here is, is he, listo, eso es todo, esos cambios que hay que hacer, y el complemento que viene es el mismo que estamos utilizando. But guys, remember that this is a question, so you have to use this question mark at the end, ¿sí? Tienes que usarlo. Entonces, ¿qué decimos? Am I in class? Are they in class? Is he in class? Entonces, estamos preguntando que si yo, o que si ellos o si él está en clase, ¿sí? Pacho, y esa interronegativa, ¿qué? Esta interronegativa es lo mismo, pero ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a utilizar, vamos a hacer el cambio con la parte negativa. En este caso, esto es lo que vamos a cambiar, esto es lo que se mueve. Uno ya se va acostumbrando a las estructuras. ¿Cómo sería entonces al mover esto? Entonces, empezamos con am, yes, am I, ¿y qué viene en lo negativo? Ese negativo va a quedar en esta parte. Am I not? That's one option. And here, ¿cómo sería esta? Vamos a mover de una vez la forma corta, ¿cómo quedaría acá? Are they, yes, and with this, when we say isn't, isn't he, I'm sorry about this color, so let's write it in black color here. Isn't he and the same compliment that we have, which is in class. ¿Ok? And remember the question mark. So we say here, am I not in class? Aren't they in class? Isn't he in class? Ahí tenemos esa interronegativa. Pachi, ¿cómo suena eso? Recuerden que acá la interronegativa decimos, no estoy yo en clase, yo mismo me estoy preguntando o confirmando algo que me estén diciendo. Esta, no están ellos en clase, no está él en clase, entonces, por eso es interronegativa, porque es pregunta y se niega la misma vez. Entonces, ya saben que tendríamos dos opciones de responder, yes, no, yes, these are, yes, no questions, son preguntas de sí o no. ¿Cómo traeríamos la del yes? Si vamos a responder con esta, entonces yo podría decirle aquí a esta persona, yes, you what, yes, you are, estoy yo en clase, si tú estás en clase. Pero recuerden que también teníamos otra opción de responder, que sería usted dando su misma respuesta. Entonces, ¿cómo sería? Yes, I am. Entonces, tendríamos las opciones. Pacho, ¿cómo así que es? O sea, yo me pregunto, sí, claro que sí, porque usted puede decir, ¿estoy yo en clase? Sí, yo estoy en clase. Usted mismo confirmando algo. Ahora, sí, ya tendríamos esa alternativa por este par, entonces ya sabríamos responder con estas dos. Vamos con esta, entonces, ¿cómo sería con esta? La de parte, yes, ¿de qué? Yes, they are. Básicamente, estas que estamos haciendo acá serían las mismas respuestas afirmativas que yo tengo acá. Es exactamente lo mismo. Y luego, ¿qué viene? Yes, he is. Estoy colocando con rojo el verbo tú y para que lo puedan identificar. Eso es todo. Pacho, ¿y hay que agregar el complemento? Bueno, si quieres, simplemente tú dices, yes, you are, o yes, they are, yes, he is, pero si lo quieres agregar, no hay problema, yes, he is in class, sí, él está en clase. For the negative one, guys, we're going to do this. No, you, vamos a hacerlo simplemente con esta, no, you aren't. Pacho, es que no se puede con la otra, sí, también, no hay ningún problema, pero ya saben que tendríamos alternativas. No, you aren't, and here we say, you know, they, yes, the same pronoun, they aren't. Esa sería la parte acá. And in this one, I'm going to say yes, la idea es no, he isn't. Esa sería entonces la forma negativa. Y ya saben que si quieren agregan ese complemento también. Ahí tenemos entonces la parte del presente y estamos recordando acá cuándo utilizar cada uno de los pronombres, si es, are, todo lo demás en la parte de presente. Ahora vamos para esta parte de pasado, muchachos. Ahora, para el pasado nosotros aquí vamos a trabajar simplemente dos, dos partes del verbo to be, que tenemos was and were, no hay auxiliar en el caso del de, no se usa ni este ni esos de acá arriba. Acá tendríamos tres grupos, tres grupos, am, are, is, y aquí simplemente tenemos dos que son was y were. Pachi, ¿qué pasó entonces con el otro? Aquí ya no hay otro porque teníamos que este I hacía el grupo independiente con el am. ¿Qué pasó en la parte de tu bien pasado? Le dijeron, venga, hace para acá y metieron ese I con was en este grupo. Listo. Ustedes ya saben, en singulares van a ir con was y plurales van a ir con were. Eso es básicamente lo que hacemos. Ahora vamos a hacer este mismo ejemplo, pero en pasado. Comencemos entonces por la afirmatía. Es como estamos diciendo I, ¿con quién va I? Ya sabemos que I va con quién, con was. Mire que ahí lo tenemos. Entonces simplemente vamos a decir I was. Listo. Esa sería una alternativa. Ahora, si yo quiero utilizar a they, también lo puedo colocar, pero they con cuál va. Simplemente they, vamos a mirar acá y tenemos aquí they que va con were. Además, porque acabamos de decir singulares con was y plurales con they. Eso es todo. ¿Y cuál es el complemento que vamos a manejar? El mismo muchacho. The same complement here. I was and they were in class. Mire que fácil es afirmativo. Let's continue with the negative. For the negative, we're going to do this. I was not, or you can also say I wasn't. Yes, that's one option, a very good option. And this part you can say they, they what? They weren't. Ya estamos haciéndolo en forma corta. And the same complement in class. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Yo no estaba en clase, ellos no estaban en clase. Estamos trabajando el pasado, ese tui. Chachos, recuerden, el tui es el verbo ser o estar. Entonces, tendríamos varias alternativas. En este caso, estamos trabajando con estar. Ellos estaban en clase. Tengan presente. Pacho, the interrogative form is, do I have to move this auxiliary to the beginning to? Yes, guys. Lo que hacemos es lo mismo. Hacer estos cambios. Porque él está abriendo su propia pregunta, siendo su propio auxiliar. En este caso, estoy diciendo que was I, yes, that's one option, and the other option is with this, with these guys. Were, yes, were what? Were they, were they in class? Remember, the question mark at the end, el signo de interrogación. Was I in class? Were they in class? ¿Estaba yo en clase? ¿Estaban ellos en clase? ¿Sí? Ahí la tenemos entonces, muchacho. Let's continue with the interonegative form. Remember, for the interonegative form, you have to move this. Tenemos que mover ya esto para la pregunta interonegativa. ¿Cómo sería entonces? Simplemente estamos arrancando con la negativa. Wasn't I? Yes, wasn't I. And in this case would be, weren't they? Sería entonces de esta forma. Weren't, weren't they? In class. ¿Qué estamos diciendo? ¿No estaba yo en clase? ¿No estaban ellos en clase? ¿Sí? Entonces, cómo se va trabajando. Muy parecido a esto que vimos ahora. And guys, finally, in this tense, we have three options. You can say yes or no. If you're going to answer this question, with yes, no question, you're going to say something like this. Yes, I was. Sí, yo estaba. Simplemente si vas a confirmar, es más, vas a colocar ese was también acá en rojo para que se evidencie el tiempo. Y la otra alternativa es respondiendo con ese you, que alguien te responda así, tú estabas. Yes, you were. Sería trabajarlo así. Ahora, si vamos a responder esta, weren't they in class? ¿No estaban ellos en clase? Sí, ellos estaban en clase. Entonces, yes, ¿qué vamos a decir? Yes, they were. ¿Sí? Estamos marcando ese tubi de color rojo para que lo identifiquemos. Now for the negative, I say here. No, vamos a hacerla con la, una vez con esta. Entonces, no, you weren't. No, tú no estabas. Usted dice, ¿estaba yo en clase o no estaba yo en clase? No, tú no estabas. Esa es la respuesta que vamos a dejar acá. Ahora, en la otra opción, ¿qué sería? No, they, yes, the same pronoun, no, they, what? They weren't. Así es como lo vamos a hacer. Pachi, ¿puedo trabajar también el complemento? Claro que sí. Tú puedes decir, no, you weren't in class. O el complemento que usted tenga en esa oración. Y entonces, como quedó esta parte de pasado muchachos. So, let's continue with the future. Vamos a continuar con el futuro. And in this case, we have to use will be. Este es el auxiliar que nos va a ayudar acá a hacer ese futuro con ese verbo to be. Entonces, ¿cómo se trabaja en futuro? Vamos a hacer la misma. Entonces, ¿cómo sería acá? Ah, bueno, antes de seguir, recuerde que aquí para el futuro va a ser el will be para todos. Entonces, mire que nos vamos reduciendo. Aquí utilizábamos tres, aquí utilizábamos dos opciones, y aquí simplemente una opción. Entonces, tres, dos, uno. Vamos repasando un poco ese tuvi entre esos tiempos. ¿Cómo sería acá entonces? Yo podría decir you, yes. You, you what? You will be, yes. You will be in class. Remember guys that I can use the short form too. Sí, puedo utilizar esa forma corta que sería como you, yes. You'll be in class. Estamos diciendo que estarás en clase. Eso es lo que estamos haciendo. You will be, tú estarás. Eso es lo que hace el will. Eso ya es un repaso. Let's continue with the negative. For the negative form, you have to use will not, or you can also use won't. Ya sabemos que podríamos utilizar eso. ¿Cómo diríamos acá? Simplemente you want, you won't be in class. Tú no estarás en clase. Mire que fácil. Pachi, ¿y con ellos cómo sería? La misma. Con ellos sería they won't be in class. Ellos no estarán en clase. ¿Por qué? Porque dijimos que para todos los pronombres se va a trabajar, el will be. Listo. En este caso estamos haciéndolo en la forma negativa. ¿Cómo sería la interrogativa? La misma. Lo mismo que estamos haciendo, muchachos. Simplemente moviendo la auxiliar. Entonces, para la interrogativa acá, de forma positiva, ¿cómo quedaría? Will you, yes, will you, will you qué? Simplemente moví esto. O sea, ¿qué nos queda faltando? Es el be. Will you be in class? ¿Sí? ¿Estarás en clase? Entonces, uno podría colocar, will you be in class tomorrow? ¿Sí? ¿Estarás en clase mañana? Remember guys, this is a question mark, because this is a question here. For the interonegative form, what do we have to move? We have to move this want to the beginning, guys. Want, yes, want you, yes, the pronunciation is pretty much like this. Want you, ¿sí? Es más como eso. Want you, want you what? Want you be in class? ¿No estarás en clase? ¿Cómo así que no vas a estar en clase? Entonces, ahí estamos como haciendo una pregunta, como con intención de confirmar algo. Want you be in class? Yes. Sí, vamos a responder, yo voy a responder a esa pregunta. Yes, I, ¿y cómo vamos a responder esta? Yes, I will. Sí, yo estaré. Simplemente así. Pachi, no necesito colocar el be. No, para la respuesta corta, no. Si la quieres alargar, sí, pues, si tienes que utilizarlo. Yes, I will be in class. Es prácticamente volver a escribir la afirmativa. ¿Listo? En este caso, no lo necesitamos, solamente necesitamos mencionar el auxiliar. Y si no, entonces sería no, ¿no qué? No, I want. ¿Sí? Eso simplemente lo manejaríamos de esa forma. Ahí tenemos entonces el resumen con este to be, en esos tiempos que tenemos, presente, pasado y futuro. Y vamos a seguir con el siguiente buen tiempo, muchachos. Así que vamos a hacer un capture acá, para que nos quede esta información, y ya vuelvo con ustedes. ¿Ok? I'll see you in a few seconds, guys. Ok, guys, let's continue with this second part. And in this part, we're going to have the progressive tenses. And we're going to use the verb to be again, but we're going to add ing to the end of the verb. Yes, at the ending of the verb. Vamos a agregar al final el es ing, lo que conocemos como gerundio. So, we're going to start with this past tense. Vamos a hablar con este pasado, este tiempo pasado, utilizando el to be, was, it were, que ya estamos trabajando previamente, y ya utilizamos el verbo con ing. Entonces, vamos a hacer oraciones como esta, muy sencillas. Mire qué fácil es trabajar con esto. He was, I can say that, and I can also say this, they were, esta serían, él era, él estaba, ahí no se sabe. Sí, mire que ahí tendríamos varias opciones, él era, él estaba, ellos eran, ellos estaban. Pacho, y uno cómo sabe, recuerde que necesitamos simplemente el complemento, en este caso estamos poniendo el verbo eat, que es el verbo qué, comer, pero no lo podemos dejar así, así que tenemos que agregar ese ing, el verbo ya lo tenemos, pero le agregamos ing, ir, entonces ya qué dice, él estaba comiendo, ellos estaban comiendo. ¿Suena lógico decir él era comiendo? No, entonces ya sabemos eso, esto es un repaso muy fácil, pero igual es chévere también trabajarlo. Let's continue with the negative, so for the negative, I can use the same pronoun that we have here, and I'm going to put this into the short form, with wasn't, he wasn't, yes, and I can say here, they, they what? They weren't, ya sabemos que podríamos trabajar esto, esto en la forma corta, Patio, es que a mí me gusta más larguita, la forma, they were not, okay, no problem, but this is very, very common guys, and we add the verb here with ing for, okay, they weren't eaten, ellos no estaban comiendo, él no estaba comiendo, he wasn't eaten, ya ustedes le agregan un complemento más, o le hagan el contexto a toda esta oración. Let's continue with the interrogative form, remember guys, that for this form, what we have to do is, to move this, to the beginning, this is going to open the question in this case, so I'm going to start the question with was, okay, with this one, because I'm going to make a question, in an affirmative form, si, voy a hacer una pregunta afirmativa, que lo que hacemos es mover esto, es que vamos a decir, was he, and then we say here, were they, okay, were they, eso sería entonces, and then what, and then comes the verb with the same ing form, and remember guys, we have to put the question mark at the end, because this is a question, yes, es una pregunta, so we say here, was he eaten, estaba él comiendo, recuerden lo que les he enfatizado mucho, es subir el tono de voz, porque es una pregunta, porque hay gente que lo hace, was he eaten, eso de pronto es una pregunta, pero hay otros que le metemos más fuerza, was he eaten, was he eaten, si, estaba él comiendo, esa entonación es lo que se va trabajando mucho, so guys, in the internegative form we say here, wasn't, wasn't he, yes, no estaba él, y en este caso el de ellos, vamos a decir entonces esta, weren't they, weren't they eaten, si, no estaban ellos comiendo, es la misma estructura, mire que solamente movimos esto a la primera posición, so guys, if you want to get the answer, remember that yes and no are very good answers, si, son muy buenas respuestas, pero muy bien, es más bien cortante, no tan, no tan polite, si, no tan cortes, entonces vamos a tener muy presente esto, ahora, que es lo que vamos a hacer acá, yes, y vamos a responder con esta, yes, he what, yes, he was, ok, y en esta como sería, yes, they were, simplemente estamos utilizando casi que la misma forma afirmativa, miren acá, simplemente que hay de diferencia que el uso de yes, y que, vamos a colocar esto si queremos decir una opción más larga, esto ya sería opcional, estas preguntas cortas generalmente llegan hasta acá, yes, he was, no, o yes, they were, in this case here with no, we say here, no, he wasn't, no, él no estaba, si, o no, ellos no estaban, simplemente entonces ya sabemos que sería básicamente la parte negativa, chachos, a mí está me da pena explicarles esto con tan fácil que se ve ya en este momento, pero algunas personas que están empezando, van a valorar mucho todas estas estructuras, ok, so guys, let's continue with the present tense, vamos a hacer la parte del presente que, progresivo o continuo que es lo mismo, aquí volvemos a trabajar el to be con el amarillo que se trabajaba, entonces ya saben que yo podría decir, I am, los mismos que estábamos trabajando, que más podríamos trabajar, utilizar este, el are, vamos a utilizar ese de otra vez, vamos a indicar ese to be acá en rojo, y podríamos trabajar, vamos a incluirla a ella en la conversación, y vamos a colocar ese is, listo, ya tengo el verbo to be de cada uno de ellos, I am, are, is, am, are, is, que estábamos viendo, y que vamos a colocar el mismo comiendo, que estábamos trabajando, entonces aquí nosotros, ah bueno, y el ing, vamos a identificarlo, aquí estamos diciendo, él estaba comiendo, ellos estaban comiendo, porque era pasado, aquí que vamos a hacer, vamos a hacer, ya es en presente, yo estoy, ellos están, ella está comiendo, es en este momento, que está sucediendo esa acción, mire que fácil, ahora intenten ustedes, hacer la parte negativa, que ya sabemos, que esa la hicimos ahorita, y es muy sencilla también, simplemente que vamos a hacer, I am not, si esto prácticamente, es un repaso del anterior, luego que viene, este de, y vamos a hacerlo en forma corta, en el short form, so I use this aren't here, and she is, we say here, she and isn't, ok, and then comes the verb with ing, we say here, entonces acá, lo tendríamos muchachos, I am not eating, yo no estoy comiendo, ellos no están comiendo, y ella no está comiendo, ¿cómo vamos? muy bien, so guys, let's continue with the interrogative form, está en la interrogativa, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? Pacho, y eso es así siempre, sí muchachos, con este to be, normalmente con los auxiliares, es eso a la hora de preguntar, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a decir aquí, am I, eso es todo, aquí, ¿qué vamos a decir? are they, eso sería lo único que vamos a hacer acá, are they, ¿qué más viene? luego viene, is she, entonces vamos a abrir con esta, is she, y luego, ¿qué viene? el verbo que estamos trabajando, que es simplemente este, el mismo para el ejemplo, am I eating, are they eating, is she eating, estoy comiendo, ¿sí? sí, yo confirmando, o también puedo decir, ¿están ellos comiendo? ¿está ella comiendo? muy fácil, lo mismo acá, lista, la misma situación, vamos a tener acá, ya lo que vamos a hacer es esto, mover esto hacia acá, esta posición, y aquí el am va a empezar, y vamos a trabajarlo así, am I not, am I not, so in this case, we say here, aren't, yes, aren't they, no están ellos, and in this case, I'm going to move this part here, with isn't, so I say here, isn't she, isn't she eating, no está ella comiendo, muy fácil eso, hasta ahí, now for the answers, remember guys, that when you ask by yourself, cuando tú preguntas por ti mismo, entonces, ¿qué va a pasar? vamos a utilizar, esa opción de respuesta, para confirmarla, entonces tú podrías decir, yes, you are, alguna persona podría responder por ti, o la otra que sería, simplemente, yes, I am, si tú quieres responder, esa misma pregunta, cualquiera estaría muy bien, ahora, ¿qué viene? luego vamos a trabajar, esta misma respuesta, entonces simplemente sería acá, yes, they are, el to be, vuelve a ser presencia, mire que no hemos pasado de eso, y luego, ¿qué viene acá? yes, she is, estas serían las respuestas cortas, para la parte afirmativa, para la negativa, entonces lo mismo, vamos a trabajarla aquí con este, no, you aren't, si, sería una opción, la otra sería con esta, ¿cómo sería? no, they aren't, como estamos trabajando acá, they aren't, y otra es con la parte del she, que trabajaríamos acá, no, she isn't, así, quedaría entonces, las preguntas en presente, con el to be, en su forma progresiva, ¿ahora qué? Pacho, no, eso está muy fácil, muy bien, muy bueno que parezca así, vamos a trabajar entonces, el will be, muy bien, para el futuro con will, vamos a trabajar simplemente, con will be, como lo vimos en la primera parte, y ese verbo lo vamos a trabajar con ing, ya sabemos que estamos trabajando el verbo comer en este caso, entonces, ¿cómo así Pacho? ya sabemos que podríamos trabajar oraciones como esta, he will be, ya podríamos indicarlo, o you can also do it in the short form like this, he, he what, and then the short form, he'll be, aquí estamos diciendo esto, and then what, the verb with ing, entonces ya estamos trabajando el verbo comer, y que le vamos a agregar el ing para decir comiendo, ¿qué está diciendo? he will be eaten, él estará comiendo, mire que está en ese progreso futuro, aquí también lo mismo, he'll be eaten, this one in the short form is much more common, es mucho más común, ahí está entonces la afirmativa, for the negative form, what we have to do is pretty much the same guys, sí, es básicamente lo mismo, ¿qué vamos a hacer? he won't be, él no estará qué, comiendo, entonces vamos a agregar ese verbo acá, con ing, eso es todo, muy fácil, now for the questions, what we have to move is this, to the beginning, simplemente abrimos con esos auxiliares, en este caso auxiliar en afirmativo, y acá lo vamos a hacer con el negativo, entonces, ¿qué estamos diciendo? will, sí, simplemente estoy cambiando la posición, will he, y ¿qué hacemos? este be, muchachos, no pueden omitir esto, hay estudiantes que lo hacen, solo por mover este no se olviden de este señor, ese también queda allí clave, will he be, will he be what, will he be eaten, entonces, así es la forma de la pregunta que vamos a trabajar, ¿qué dice ahí? ¿estará él comiendo? eso es simplemente lo que estamos trabajando, ahora, ¿qué vamos a decir? no estará él comiendo, es lo mismo que vamos a trabajar aquí, con este, con este complemento que le vamos a dar acá, ¿listo? so in here we say, won't he be eating, no estará él comiendo, eso es todo muchachos, for the answer, you can say yes, he, yes, yes, he will, if it's positive, the answer, or no, he won't, simplemente es de esta forma, ¿listo? ahí no tenemos otras alternativas, ya obviamente si ustedes quieren dar el complemento, está muy bien, espero que vamos bien con esta parte del futuro, vamos a continuar entonces con el going to, cuando trabajamos el futuro con el going to muchachos, lo que vamos a trabajar es el to be, sea en pasado o en presente, en cualquiera de los dos, entonces podríamos trabajar eso así, Patio, ¿cómo así que el futuro en pasado? es una forma que se puede trabajar, ya les voy a mostrar, entonces el verbo to be, sea en esas dos, presente o pasado, going to y luego en verbo, ¿listo? lo vamos a manejar así, vamos a empezar entonces por ejemplo con esta, she, and then what? then one of this, uno de esas, so I can say here she was, ya sabemos que what va con esa, y también voy a hacerla con la parte de presente, y digamos que voy a tomar you como este ejemplo, you are, digamos de esta forma, entonces tenemos acá en presente, perdón, en pasado, y acá en presente, y tenemos el verbo tuyo, o sea que vamos acá, ¿qué viene? and then what? and then comes going to, viene ese going to obligatoriamente, y luego ¿qué? luego viene un verbo, ¿estamos hablando de qué verbo? the verb eat, entonces vamos a colocarlo acá, but you no tengo que poner el ir en ahí, no, este verbo va en su forma base, aquí no le vamos a agregar el ing, porque el ing básicamente ya está aquí en el going to, ahora, vamos a mirar qué dice, porque acá tendríamos esas dos alternativas, ¿qué estamos diciendo? she was going to eat, ¿qué estamos diciendo? she was going to eat, ella iba a comer, eso es lo que estamos diciendo, entonces por eso estamos trabajando el going to eat, ahora, si tú dices you are going to eat, you are going to eat, ¿qué dices? tú vas a comer, mire que es una situación en presente, en este momento, tú vas a comer, hacer esa acción que estamos mencionando, simplemente es así, ¿qué vamos a ver entonces ahora? para la negativa no tiene tampoco como mucho rollo, un problema, simplemente la negativa la hacemos con la parte del to be, y eso es todo, en este caso sería she wasn't, y en este caso, ¿cómo sería? espero que vayan pensando, trabajando eso ahí mentalmente, simplemente así, she wasn't or you aren't going to eat, el mismo complemento, entonces, ella no iba a comer y tú no vas a comer, simplemente así, now for the questions, la misma cosa, no se asusten en la parte de las preguntas, simplemente hay que mirar, qué es lo que se tiene que mover, en este caso es lo que va a abrir la pregunta, entonces en este caso, de la afirmativa, en la pregunta afirmativa, comenzamos con este was, entonces, ¿qué hacemos? was she, ¿sí? I'm sorry about this s, was she, en este caso, y aquí, ¿qué haríamos? entonces estaríamos trabajando con un are you, and the same complemento, el mismo complemento que vamos a colocarlo por aquí, going to eat, and remember guys, the question mark, was she going to eat, ¿iba ella a comer? are you going to eat, ibas a comer, mire que fácil, and now for the interonegative form, forma interonegativa, wasn't she, and here we say, aren't you, this is very common, this pronunciation with this, aren't you, como una che, parece como una pequeña che, aren't you going to eat, aren't you going to eat, the question mark at the end, now for the answers, very easy too, because we say here with this, wasn't she going to eat, yes she was, y voy a responder en pasado, listo, en ese pasado que estoy trabajando, y si voy a responder afirmativa, con el presente, entonces simplemente que, yes I am, vamos a colocarlo así, Pancho, ¿por qué ahí estamos trabajando you? porque yo te pregunto, ¿vas a comer? tú me vas a responder, yes I am going to eat, es por eso que se maneja de esa forma, y aquí ¿qué hacemos? no she wasn't, yes, la misma cosa, de la parte negativa, I'm sorry about this, as, no she wasn't, and then we say here, yes, I'm sorry, no, I am not, I am, and the negative part here, no, I am not, ahí estaría entonces, como trabajamos el futuro going to, con presente y pasado, mire que fácil es muchachos, todo esto lo hemos visto en el curso, y vamos a seguir con otros tiempos que vamos, vamos subiendo esa intensidad, de esta clase, ok, tomen agüita que ya seguimos muchachos, I'll be back with you guys, muy bien muchachos, vamos a iniciar entonces la tercera parte, y acá vamos a hablar de los tiempos simples, simple tenses, and we're going to use these auxiliares that we have here, which are do, does, did, and will, si vamos a trabajar esos auxiliares con estos tiempos simples que tenemos acá, y vamos a empezar entonces con el presente simple, para el presente simple que tenemos que tener presente, que tenemos que utilizar el do y el das, listo, como auxiliares, pacho siempre, no, eso lo vamos a utilizar en oraciones que, negativas e interrogativas, generalmente están acá, pacho, pero es que yo he visto que se utilizan en afirmativas, sí, pero en afirmativas más que todo como para dar un énfasis a la oración, igual ese video del énfasis en afirmativas se los dejaré también en el canal, ahora, esos das lo vamos a utilizar para tercera persona singular, por eso aquí tenemos tres PS, tercera persona singular, que son quienes, hi, she, y solamente esos, ahora, estas terminaciones con esas tercera persona singular, en oraciones afirmativas, se trabaja con ese, ese, o y ese, ese, ese verbo, listo, tenga muy presente, pacho, nos va a explicar eso, no, esto ya está en una temática en el, en el canal, entonces los invito para que la vean, que se las dejará como recomendada, acá simplemente vamos a hacer una noción de la estructura, pacho, empecemos ya, listo, vamos a empezar, ahora, para empezar la afirmativa, yo podría trabajar este pronombre, y podríamos también trabajar un verbo sencillo como este, they cook, ellos cocinan, muy fácil hasta ahí, para la tercera persona, en este caso, she, yo voy a trabajar también el mismo verbo cook, para que vean la diferencia, pero, ¿qué debo aplicar? ¿qué debo aplicar? ¿qué dijimos? para las terceras personas en singular, y en oraciones afirmativas, como mínimo, se le va a agregar una S, pacho, y cuando le agregamos S, eso depende de la terminación del verbo que estamos trabajando, eso se los dejaré como recomendado, el complemento que vamos a trabajar acá, es este, pasta, entonces, ¿qué dice? they cook pasta, and she cooks pasta, entonces, ellos cocinan, y ella cocina pasta, muy fácil esa afirmativa, now guys, let's do the negative, for the negative, what do we need for the negative sentences? ¿qué necesitamos para las adoraciones negativas? el auxiliar, ¿cuál es el auxiliar que le corresponde a they? estamos ya trabajando con ese do, listo, entonces lo vamos a colocar, y le vamos a colocar la parte negativa con ese not, pacho, can we put this into the short form? yes guys, yes, you can do it like this, don't, esto lo pueden trabajar así, and this is very, very common, es muy, muy común eso, entonces, ¿qué dice? ellos no qué, ellos no cocina, entonces vamos a colocar ese cook, recuerden muchachos, que al usar el auxiliar, el verbo debe ir, siempre en su forma base, y aquí lo estamos colocando, listo, lo voy a dejar en esta parte, ahora, si vamos a hacer la otra que tenemos acá, ¿cómo lo trabajaríamos también? entonces estamos diciendo she, ¿cuál es el auxiliar que le corresponde? en este caso es das por tercera persona singular, vamos a colocar ese das acá, y le vamos a poner la negativa, esta sería una opción, what is the other option that we have? we can say here doesn't, si cualquiera de esas dos opciones está muy claro, ella no qué, ella no cocina pasta, entonces vamos a colocarla acá, cook, y pasta que sería esta parte final, pacho, y la ese qué, aquí usted dijo que lo que tendríamos que colocar, sí, pero recuerden que cuando están los auxiliares, el verbo debe ir en su forma base, normal, o sea que no lo aplicamos, let's continue with the interrogative, now guys, for the interrogative sentence, what we have to do is to move this auxiliary to the beginning, simplemente vamos a abrir la pregunta, con el auxiliar que le corresponde, en este caso es do, y simplemente vamos a colocar esto, do they cook, sí, vamos a colocar aquí, do they cook pasta, eso es todo lo que vamos a trabajar, ¿qué dice ahí? cocinan ellos pasta, cocinan presente, bien, ahora, para la pregunta con este, ¿qué podríamos simplemente hacer? ya sabemos que movemos este auxiliar, y listo, eso es todo, entonces, ¿cómo va a abrir la pregunta? así sería entonces la pregunta, cocina ella pasta, simplemente es eso, ahora, nosotros también podríamos hacer la pregunta negativa, incluso si comenzamos con este, hacemos el cambio con estos de acá, entonces, ¿cómo sería? don't, don't, they cook pasta, mire que es básicamente lo mismo, ¿sí? esto es lo que se va a aplicar, don't they cook pasta, no cocinan ellos pasta, y aquí, ¿cómo se imaginan qué es? o ¿cómo es? simplemente el, doesn't, es el que va a abrir la pregunta acá, en este lugar, doesn't she, doesn't she cook pasta, eso es todo, así es que vamos a responder, vamos a hacer la respuesta, por ejemplo, de esta, listo, cocina ella pasta, ¿qué vamos a decir? vamos a decir yes, y vamos a decir no, entonces, si nos están preguntando con este auxiliar, vamos a utilizar generalmente ese, entonces, ¿qué vamos a decir? yes, she, y ¿cuál es el auxiliar? simplemente, does, que es el que vamos a colocar, y sería la otra, no, she, she wants, she doesn't, listo, así quedaría esta, Pacho, y entonces, en este caso, ¿cómo sería aquí? si es este el caso, do they cook pasta, sería entonces, yes, they do, o no, they don't, simplemente sería eso, esa forma, y entonces, como tenemos la parte del presente simple, con estas observaciones, muy bien, muchachos, vamos a continuar entonces, con simple pass, el pasado simple, el auxiliar que vamos a trabajar, es este did, y tenemos que tener presente, verbos regulares, o irregulares, recuerde que el auxiliar did, lo trabajamos generalmente, negativas e interrogativas, Pacho, también lo puedo trabajar, en la afirmativa, para el énfasis, claro que sí, se puede también, acá en los verbos regulares, ya saben que, tenemos que tener presente, la terminación, la terminación, con la de, ed, o y, ed, eso también se los dejaré, como recomendado, bien, igual ya tendríamos que manejar, ¿qué podríamos hacer acá de oraciones? entonces, vamos a hacer esta, por ejemplo, look at this, you could, vamos a hablar del verbo cocinar, nuevamente acá, lo tenemos, pero, ¿qué vamos a hacer acá? vamos a agregarle ed, porque es un verbo regular, Pacho, y no como sabes, muy buena pregunta, ahí tenemos que practicarlos, y aprenderlos uno a uno, listo, entonces, sería de esta alternativa, ahora muchachos, podríamos trabajar una tercera persona también, vamos a colocar, o ya, en este caso, a través acá, y vamos a decir, ella comió pasta, sí, vamos a colocar acá, el verbo comer, ya sabemos que es el verbo, ¿qué? es el verbo eat, este, pero aquí estaría en presente, obviamente en presente, tenemos que hacerle esto, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Nosotros vamos a colocarlo en pasado, porque esto es un verbo irregular, porque no cumple la regla, irregular, fuera de esa regla, entonces, ¿qué hay que hacer? She ate, y vamos a colocar acá, simplemente pasta, entonces, ¿qué podríamos decir? You cooked pasta, sí, cocinaste pasta, y ¿qué vamos a hacer acá? She ate pasta, ahí tenemos entonces la afirmativa, para la negativa, lo que hay que hacer, es tener presente el auxiliar, que es el único, eso es la ventaja, aquí tendríamos que decidir, si eran dudas, aquí ya no, simplemente vamos a utilizar, entonces, ¿qué vamos a hacerlo? Vamos a colocar ese did, aquí, y le vamos a poner la parte negativa, eso es todo, ya saben que también la otra opción, es colocar ese didn't, si cualquiera de esas opciones, nos va a servir, you did not, o you didn't, si tú no qué, no cocinaste, entonces vamos a colocar el verbo cook acá, Pacho, tengo que colocarle la ed, ¿sabes qué dicen? No, ya saben que no se necesita acá, aquí no se necesita porque estamos trabajando los auxiliares, quiere decir, que cuando los auxiliares están, el verbo va a quedar en su forma, base, listo, ahí ya tenemos esa parte, ¿cómo sería entonces con este she? ¿qué vamos a hacer? she, she what, ahora utilizamos otra vez la parte negativa, voy a hacerlo de una vez con ese didn't, she didn't, ¿y cómo quedaría esto entonces si no tiene la ed ni nada de eso? y aquí hay que hacer, colocar el verbo base, ¿y cuál es el verbo base? simplemente estamos trabajando el verbo comer, aquí ya no se pasa a su forma de pasado simple, como lo hicimos acá, simplemente queda en presente, por decirlo de alguna manera, eso se llama la forma base, she didn't eat pasta, aquí ya trabajaríamos eso muchachos, ella no comió pasta, y tú no cocinaste pasta, quedaría entonces afirmativa y negativa, ¿qué vamos a hacer? vamos a mover este auxiliar, que es el que va a empezar la pregunta, es simplemente de esa forma, ¿do you cook? ¿yes? ¿do you cook? aquí daría así, vamos a hacer esta primera oración, I'm sorry about this, y vamos a hacer la otra, ¿qué movemos? el de, lo movemos, entonces, did she, did she eat? ¿y qué va a terminar? aquí simplemente pasta, eso es todo, entonces, did you cook pasta? did she eat pasta? entonces, ¿cocinaste pasta? ¿comiste pasta? o ¿comió ella, perdón, pasta? aquí quedaría la parte interrogativa, para la interronegativa, ¿qué hacemos? ya vamos a mover todo esto para acá, esto lo cambiamos de posición, y es exactamente lo mismo que hicimos acá, didn't you, yes, o didn't you, didn't you cook, así simplemente, y lo demás, bien, ahora, ¿cómo quedaría este? didn't she, didn't, didn't she, y, ¿qué vamos a colocar? el verbo y lo demás, didn't she eat pasta, eso es todo el complemento que tenemos, and remember the question mark, Pacho, y las respuestas, para las respuestas, ya sabemos que es yes, o no, entonces vamos a responder en este caso con esta de you, did you cook, si comiste, comiste pasta, ay perdón, cocinaste pasta, ¿qué vamos a hacer acá? yes, yes, I did, utilizamos ese mismo auxiliar, yes, I did, ¿sí? Pacho, ¿por qué si estamos utilizando you? recuerden lo que les preguntaba yo ahora, yo te pregunto, do you cook pasta, cocinaste pasta, ¿qué me va a responder? generalmente tú, entonces, ¿qué vas a decir? yes, I did, sí, yo cociné, o no, sería como en esta, no, I, I what, I didn't, listo, podríamos trabajarlo acá, ¿cómo sería con esta? yes, she did, o no, no, she didn't, simplemente cambiaríamos el pronombre acá de la mitad, bien muchachos, espero que vamos con esto, mucha gramática, mucho que ver, pero aquí vamos con este, y ya vamos a pasar al futuro simple, en la parte de futuro simple muchachos, entonces lo que vamos a manejar es simplemente el auxiliar will, este sí que es el más fácil de todos, mira aquí, aquí manejamos dos, aquí uno, y aquí también uno, ahora, ¿cómo lo trabajamos? vamos a colocar por ejemplo con ellos esa oración, simplemente así, ¿cómo trabajaríamos? they will, este sería el auxiliar, y vamos a trabajar el verbo, vamos a decir el mismo cook que estamos trabajando, entonces, they will cook pasta, simplemente sería así, ¿cómo quedaría? ellos cocinarán pasta, ahorita estábamos diciendo, ellos estarán cocinando, aquí en este caso, ellos es cocinarán, diferente la cosa, ¿cómo sería la negativa? simplemente vamos a colocar aquí, they, and we say here, want, ya sabemos que tenemos eso, they want cook, they won't cook pasta, es la misma cosa muchachos, básicamente los cambios están al inicio, ¿qué hay que hacer en la interrogativa? entonces, interrogativa, afirmativa, interrogativa, negativa, entonces, ¿cómo empezamos esta? will they, cocinarán ellos pasta, will they cook, will they cook pasta, remember the question mark, because it is very important, muy importante, es decir, interrogación, and here we say, yes, want they, want they cook, pasta, ahí quedaría entonces, ¿cocinarán ellos pasta o cocinarán pasta? y no cocinarán pasta, eso es lo que vamos a trabajar en esta parte final, interno negativo, and the answers, Pacho, las respuestas, remember, yes and no, ¿cómo sería entonces con la de yes? yes, they will, simplemente vamos a colocar acá, y no, they want, eso es lo que vamos a trabajar, mire este cómo le hicimos de rápido, ¿por qué? porque es un futuro simple, muy sencillo eso, bueno, cerramos esta parte de los tiempos simples, vamos a ir a otro tiempo, y ya vuelvo con ustedes, van tomando agüita, y tomando apuntes, que también es muy importante eso, ok, I'll be back with you guys, muy bien muchachos, qué bueno que todas están por acá trabajando conmigo, y esta parte número 4, va a ser dedicada a los tiempos perfectos, y estos son los auxiliares que vamos a trabajar, y lo vamos a distribuir en estos tiempos, ¿listo? present perfect, el tiempo presente perfecto, vamos a utilizar estos, have y has, como los que tenemos en esa lista, ahora, cuando utilizamos este has, lo utilizamos para tercera persona singular, listo, muy presente eso, pacho de negativa, interrogativa, no, esto lo utilizamos en cualquiera de estas, ahí sí no hay problema con el qué tipo de oración se está usando, ahora, ¿qué hay que tener presente? verbos en pasado participio, normalmente aquí lo que hacemos es utilizar la tercera columna de la lista de verbos, que les obsequié, entonces lo vamos a trabajar de allí, listo, tenga muy presente eso, ¿qué ejemplos podríamos trabajar? vamos a hacer uno con este, por ejemplo, we, y vamos a decir nosotros hemos disfrutado la película, ¿cómo es ese hemos? vamos a colocar aquí we have, listo, esta sería la primera parte, pero recuerden que yo también podría trabajarlo con este has, pero ya con tercera persona, vamos a decir él ha disfrutado la película, entonces, ¿cómo sería? he has, miren entonces que se trabaja estos dos auxiliares dependiendo del pronombre que se esté utilizando, we have o he has, ya saben también que esto se puede ver mucho en esta forma corta y en esta forma corta, ¿cierto? así ya vimos que lo podríamos trabajar así, ahora, ¿qué viene? nosotros hemos, o el a, el a qué, disfrutado, entonces vamos a colocar el verbo disfrutar, en este caso es el verbo enjoy, y como tiene que ser en pasado participio, ¿cuál sería? what is the past participle form of the verb enjoy guys? in this case is enjoyed, this is a regular verb, verbo regular, listo, recuerden que los verbos regulares coinciden en la segunda columna del pasado simple y en la tercera, pero los irregulares hay unos que coinciden y hay otros que no, esos son los que nos da a veces un poco de problemas, entonces, he has enjoyed and we have enjoyed the movie, listo, vamos a colocar ese como complemento, vamos a dejarlo hasta ahí, ahí está entonces la afirmativa, para la negativa, ¿qué hay que hacer? es lo mismo que hemos trabajado, pero a este auxiliar, ese es el que vamos a colocar lo negativo, entonces seguramente lo vamos a colocar como have not, ya saben que podríamos trabajarlo así, o ¿qué más podríamos hacer? podríamos trabajarlo como haven't, the short form, la forma corta, no hay problema en el uso de ellos dos, entonces, ¿qué podríamos trabajar acá? he hasn't, yes, this is the short form here guys, he hasn't or we haven't, and what? enjoy the movie, simplemente vamos a continuar con este mismo complemento que tenemos acá, he hasn't enjoyed the movie, Pacho, y aquí no hay que acreditarle esto ni nada de eso, porque está la auxiliar, en este caso no, porque necesitamos el verbo en pasado participio, entonces aquí no se va a hacer ninguna de esos cambios, ¿bien? entonces siempre vamos a conservar verbo en pasado participio al utilizar este verbo haber, que estamos utilizando, que es have, Pacho, pero es que have también es tener, sí, pero haber y tener también se puede compartir con la parte de have, en este caso se usa como haber, tengan muy presente eso, now, for the interrogative form, what do we have to move guys? this auxiliar is to the beginning, lo mismo que hemos estado haciendo, entonces, ¿cómo se trabaja aquí? simplemente decimos, have we, yes, and in here we say this, ok, we move this one, entonces, ¿cómo sería esa parte? in here we say, has he, simplemente es eso, has he, y el mismo complemento, vamos a colocarlo acá, para que nos quede a las dos preguntas que vamos a hacer, has he enjoyed the movie? ¿a él disfrutado la película? has enjoyed the movie? have we enjoyed the movie? ahí estaría muchachos, now, for the internegative form, haven't, yes, haven't we, vamos a colocarlo de esta forma, haven't we enjoyed the movie? or the other option with this one is, hasn't, hasn't he, hasn't he enjoyed the movie? ahí quedaría entonces, Pacho, y las respuestas con esa qué? las respuestas es muy sencilla, entonces, simplemente ya sabemos que tenemos, yes, and no, si vamos a decir que sí, entonces, vamos a responder por ejemplo con esta, hemos disfrutado la película, sí, sí la hemos disfrutado, sí la hemos disfrutado, entonces vamos a decir aquí, yes, we have, simplemente así, y si no la hemos disfrutado, entonces vamos a colocar aquí, no, we haven't, ya, esa sería la opción de hacer, Pacho, y con esta cómo sería, entonces sería, yes, he has, y la otra sería, no, he hasn't, ahí quedarían las opciones, de responder con ese presente perfecto, van tomando nota por favor, para que pasemos al pasado perfecto, en la del pasado perfecto muchachos, vamos a trabajar solamente una auxiliar, en todos, aquí tendríamos que decidir, aquí ya no, simplemente es el mismo para todos, y vamos a utilizar un ejemplo similar, vamos a agarrar por ejemplo, al pronombre ella, en este caso, ustedes saben que también lo pueden reemplazar, por algunos nombres de personas, María, lo que sea, entonces, es que vamos a colocar acá, she had, esto es lo que sigue, ella había, había que, disfrutado la película, entonces, cómo sería, she had enjoyed, vamos a colocarlo igualito, enjoyed the movie, entonces, cómo lo vamos a trabajar, simplemente con este final, she had enjoyed the movie, qué dice ahí, ella había disfrutado la película, ahora, la parte negativa, cómo la trabajaríamos, simplemente así, she what, she hadn't, yes, she had not, this is one option guys, but the other option that we have is this one, she hadn't, ya sabríamos trabajar estas dos opciones, had not, or hadn't, or hadn't what, enjoyed the movie, vamos a colocarlo de esa forma, simplemente así, el mismo complemento, ella no había disfrutado la película, now, for the interrogative form, the same thing, es la misma cosa, es por eso que uno se va como ya, acostumbrando a trabajar esas estructuras, y mientras más practiques, más te vas a acostumbrar, had she, yes, had she enjoyed, yes, enjoy the movie, yes, había ella disfrutado la película, had she, had she enjoyed the movie, and for the internal negative form, what we have to move is this one, ok, we say here, hadn't, hadn't, hadn't she, hadn't she enjoyed the movie, no había ella disfrutado la película, eso es todo, if you're going to answer, you're going to give a positive answer, you can say, yes, she, yes, estamos hablando de ella en este caso, yes, she had, and if you're going to give a negative answer, you're going to say, no, she what, she hadn't, eso es todo, miren muchachos, esto ya uno lo va trabajando, y se lo va memorizando estas estructuras, por eso ya se hace tan sencillo, listo, vamos a seguir entonces con la parte de futuro perfecto, para el futuro perfecto muchachos, vamos a trabajar el auxiliar con ese will, y acompañado del verbo have acá, entonces will have va a ser constante para todos los pronombres, entonces vamos a indicar por ejemplo con ese él, vamos a decir, él habrá disfrutado la película, entonces que vamos a colocar aquí, he will, yes, he will have, listo, esa sería una opción, la otra opción sería colocarlo esto en la forma corta, que ya sabemos que podríamos aplicarlo así sin ningún problema, he'll have, yes, those options are correct, si esas opciones están correctas, he will have o he'll have, que a ver que estamos diciendo, él habrá que disfrutar, donde vamos a colocar lo mismo que hemos trabajado en el verbo anterior, he will have o he'll have enjoyed the mood, vamos a colocarlo simplemente de esa forma, ya sabemos que es el complemento para todas, ahora que viene, en la parte negativa, lo mismo, el negativo de este will, entonces como vamos a colocarlo acá, he won't, yes, he won't have, and the complement that we have, enjoyed, yes, enjoyed the mood, así simplemente quedaría, él no habrá disfrutado la película, probablemente para algún momento en especial, now for the interrogative form, yes, in affirmative, we move this will to the beginning, will he, yes, will he have, will he have, enjoyed the movie, ¿sí? ¿habrá él disfrutado la película? básicamente los cambios están siempre al inicio, ¿qué vamos a hacer? vamos a mover este want, que sería el de la pregunta negativa, no habrá él, won't he have, he have, ¿qué más vamos a colocar? enjoy the movie, no habrá él disfrutado la película, ustedes se dirán, Pacho, pero es que acá he, no es el uso de has, en este caso, aquí por ser tercera persona, no, aquí siempre vamos a tener will have para todos, no importa si es él, ella, o nosotros, o ellos, no hay problema por eso, now guys, the answer, vamos a dar las respuestas, para que nos quede todo esto muy completo, no importa que se alargue la clase, ¿qué hay que hacer después de la clase? practicar, entonces, ¿cómo se daríamos? no disfrutará él, no habrá disfrutado, perdónen la película, y es he will, lo vamos a aplicar con ese will, y si es no, entonces sería no he won't, simplemente hasta acá, sería la opción de trabajar, bueno muchachos, espero que les haya gustado mucho estos tiempos perfectos, y nos falta solamente una última parte, en la parte 5 vamos a trabajar, ¿qué? ya los invito para que veamos, entonces, los futuros perfectos progresivos, los presentes perfectos progresivos, mejor dicho, los tiempos progresivos, vamos entonces a pasar a esa parte, muy bien muchachos, hemos llegado a la quinta parte, donde vamos a trabajar, ya los tiempos perfectos progresivos, esto también es muy sencillo, y vamos a comenzar entonces, con el presente perfecto progresivo, que vamos a utilizar, esos auxiliares acá distribuidos, en los tiempos que tenemos, acá, en la parte presente perfecto progresivo, que vamos a trabajar, auxiliares, que son el have, y el has, acompañado del pin, que tenemos en las dos opciones, cuando utilizamos has been, ya sabemos acá, tercera persona singular, y vamos a trabajar con verbos en ing, por eso estamos hablando, de tiempos perfectos progresivos, bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿cuál va a ser el ejemplo? vamos a decir entonces, por ejemplo, esta, digamos que, ella, si, ha estado viendo televisión, estoy hablando de ella, es que, tercera persona singular, which one am I going to use, I'm going to use here, has been, so is here, here, has been, si, vamos a trabajar esta, ahora, si vamos a trabajarlo con, con otro pronombre, digamos, ellos, ellos han estado viendo televisión, ¿cómo sería? they have been, guys, they have been, y que viene, ese verbo en ing, y simplemente voy a colocar, acá este ejemplo que tenemos, que es, watching TV, ok, so guys, I can say, she has been watching TV, or you can also say here, they have been watching TV, ya sabemos que esto, podríamos trabajarlo también, en formas cortas, she has been watching TV, o they've, yes, they've been watching TV, las formas cortas de she has, as they have been, ok, let's continue with the negative form, la forma negativa, ya sabemos entonces, ya en este momento, tenemos que tener eso, muy bien estructurado, y una vez más, lo vamos a ver entonces, ¿cómo sería acá? she hasn't been, ya sabemos que podríamos trabajar, she has not, ¿sí? and this option, they what, vamos a colocar aquí, con la de ellos, ¿cómo sería? they haven't, o la otra opción, que es they have not, in this form, is the short form, ok, they haven't been, and they haven't been what, I'm sorry about this letter N, I'm sorry, I missed the letter E, ok, they haven't been watching TV, el mismo complemento, que tenemos, the same complement, now guys, for the interrogative form, for la forma interrogativa, we have to move, this auxiliary, to the beginning, as we did it before, como lo hicimos antes, es como quedaría, has she been, ese been, no me lo olviden, hay que colocarlo, ¿listo? and let's continue with this one, ¿cómo diríamos esto? I'm sorry about this, we're going to move, this auxiliary, have, yes, have they, and I'm going to write been here too, ok, have they been, y vamos a colocarlo, no importa acá, vamos a repetirlo, watching TV, entonces, ¿qué estamos diciendo acá muchachos? remember, question guys, ¿ha estado ella viendo televisión? ¿o han estado ellos viendo televisión? mire que es un presente perfecto progresivo, now guys, for this internegative form, we're going to move this one, vamos a mover esta que tenemos acá, ¿cómo sería entonces? simplemente lo mismo, hasn't she been, eso es todo lo que hay que hacer, simplemente mover eso, aquí vamos a trabajar entonces, que haven't, haven't, vamos a mover este, haven't they been, eso es lo que hay que hacer, para que quede bien estructurada, esa oración, so, hasn't she been, or haven't they been, watching TV, entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿no han ellos estado viendo televisión, o no hayas, o no ha estado ella viendo televisión? ok, ahí serían las preguntas, para la respuesta, we say here, yes, sí, vamos a responder, digamos la de ella, yes, simplemente vamos a colocar aquí, yes, she has, eso sería la auxiliar, que vamos a utilizar, y para la negativa, ¿cómo se la imagina? simplemente sería, no, she want, she hasn't, bien, así sería la forma negativa, pacho y la de esta que, entonces como en esta sería, yes, yes, they have, si utilizamos este, yes, they have, y no, they haven't, simplemente sería así, no la respondemos allá al final, con el bin, simplemente los auxiliares, y eso es todo, ahí está entonces el presente perfecto progresivo, para el pasado perfecto progresivo, utilizamos simplemente este auxiliar, solo had, para todos los pronombres, y le vamos a agregar a este bin, que ya saben que este es el participio, pasado del verbo to be, si, había sido, había estado, ya sabemos, y también trabajamos el verbo en ing, vamos a evitar ya tantos pronombres, en este caso vamos a mencionar a John por acá, saludo para algún John que nos esté viendo, entonces como sería, John, John que, John had been, que estamos diciendo, John había estado que, watching TV, viendo televisión, simplemente va a ser el complemento de nosotros, for the negative form, John again, vamos a mencionar a John otra vez, but in this case, this auxiliary is going to be, in its negative form, like this, had not, yes, remember that you can, you do this, or the other option, is hadn't, ok, entonces John had not, o John hadn't, hadn't what, hadn't been, vamos a colocar ese bean, ya saben que lo tendríamos que trabajar con esto, y que watching TV, simplemente lo manejamos de esa forma, watching TV, es que estamos diciendo, yo no había estado viendo televisión, probablemente en un momento en el pasado, now guys, for the interrogative form, es lo mismo, bueno, a mí me da pena repetir esto, pero no importa, vamos a repetirlo, hasta que ya nos cansemos, para que nos quede muy bien estructurado, entonces, que vamos a empezar acá a la pregunta, had John, yes, had John been, yes, había estado John, que, viendo televisión, simplemente vamos a colocar el complemento, ok, watching TV, had John been watching TV, había estado John viendo televisión, now guys, for the interrogative form, we have to move this one, la forma interonegativa, vamos a colocar esta de una vez, hadn't John, yes, hadn't John been, y es lo que vamos a trabajar, ahí, hadn't John been watching TV, no había estado John viendo televisión, Pacho, una pregunta, acá siempre estás utilizando esta forma, no puedo colocar esta en la parte, en inicial, acá en la interonegativa, had not John been, sí, también, pero no es muy frecuente, aquí lo que hacemos es, la forma corta, básicamente, para iniciar las preguntas, pero también, se podría estructurar así, ahora, the answers guy, es la respuesta, entonces, vamos a hablar, estamos hablando por John, que si había estado viendo televisión, vamos a decir entonces, que yes, yes what, yes he had, yes, all the other option, no, he what, he had, ahí tenemos entonces, las respuestas, y el pasado perfecto progresivo, ya quedó listo en este momento, now guys, future perfect progressive, futuro perfecto progresivo, prácticamente, el último tema, que hemos trabajado, que estamos trabajando ahí, con el auxiliar will, pero agregamos have y been acá, para decir, habrá estado, o habrá sido también, y el verbo en ing, entonces, vamos a tener, más o menos, los mismos verbos, que estamos trabajando, y vamos a hablar, en este caso, de Gina, si vamos a invitar a una dama, para que nos acompañe, en este ejemplo, salud para alguna Gina, entonces, Gina, Gina que, Gina will have been, Gina habrá estado, pacho, y no tenemos que colocar aquí, has, porque aquí lo trabajamos, con esto, no, aquí siempre va a ser, will have been, para todo mundo, listo, entonces, no hay problema, Gina will have been, will have been what, will have been watching, yes, watching TV, si, para un momento, por ahí en el futuro, y obviamente, tenemos que hablar la duración, eso que hemos trabajado, en las clases, Gina habrá estado viendo televisión, that's the affirmative form, and for the negative form, we say Gina again, yes, Gina what, will not, that's one option, but this one is much more common, Gina won't have been, Gina no habrá estado, no habrá estado, ¿qué? viendo televisión, eso es todo, now guys, the interrogative form, will Gina, eso es todo lo que hacemos, will Gina, will Gina what, will Gina have been, si, eso es lo que vamos a, a dejar acá, en esta posición, porque solo estamos moviendo, este auxiliar will, will Gina have been, watching TV, vamos a colocar ese, watching TV, acá igualito, para que nos quede, en forma de pregunta, ok, will Gina have been, watching TV, habrá estado, Gina viendo televisión, ok, and the negative, question here, with this, want, ok, want Gina, won't Gina have been, no habrá estado Gina, ok, viendo televisión, watching TV, and the question at the end, ahora, ¿qué vamos a responder? vamos a dar entonces, las dos últimas respuestas, de esta larga clase, que tuvimos el día de hoy, pero espero que haya sido, muy provechosa, para todos ustedes, bien, entonces, como sería acá, simplemente decimos, yes, she, y estamos utilizando, que auxiliar, el will, yes, she will, y aquí como sería, no, simplemente we say here, no, she won't, ahí quedaría entonces, todos los tiempos verbales, muchachos, ustedes ya estarían, en gran capacidad, de trabajar muchas, muchas cosas, ahora lo que vamos a hacer, es de aquí para allá, ver muchas otras temáticas, que van a apoyar, todo este proceso, y bueno, espero que hayan disfrutado, todos estos, cinco momentos, que vimos en tiempos verbales, que los tengan muy presente, y que guarden este video, por ahí en sus favoritos, una lista de reproducción especial, para que cuando tenga dudas, se pueda acercar con facilidad, a ver este video, ok, pero muchachos, una vez más, agradecido por el apoyo, terminamos este curso, para intermedio, espero que han sido, de su agrado, y nos vemos entonces, en la prueba número dos, donde vamos a complementar, ya esta parte final, ok, bye bye my friends, and see you next class. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!